Bueno, estamos por acá, saludándolos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. Les gusta enorme de saludarlos a todos. Bienvenidos. Nosotros ya estamos en vivo a través del SQ Play para la continuidad de una nueva transmisión deportiva siguiendo con el torneo clasificatorio de Primera División A de esta Liga Catamarqueña de Fútbol. Un campeonato que ya entra en la recta final. Se juegan las últimas dos fechas. Esta es la octava, la que arranca esta tarde y luego quedará la novena y última fecha donde ya se van a definir los dos equipos clasificados al torneo regional. Apasionante definición, un gran cierre de campeonato con cinco equipos que todavía matemáticamente mantienen posibilidades de lograr la clasificación. Uno de ellos es Vélez Arfil, que es único escolta de los dos punteros Policial y Tesorieri, que van a estar jugando sus respectivos compromisos en el día de mañana sábado. Pero hoy Vélez va a tratar de volver a la victoria para retomar la punta del campeonato, para meterle presión a Tesorieri y a Policial en la jornada de mañana. Por eso nosotros estamos acá, en la cancha de Sarmiento. Acá se va a jugar este partido entre Vélez Arfil y el deportivo Chacarita. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Pipo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Muy buenas tardes a todos los seguidores de LQ Play, por supuesto. Si bien para esta fecha, la penúltima, la octava, el día es mañana, donde se presentan los punteros, hoy es importante para saber cuánta presión o con cuánta presión van a salir a jugar mañana Policial y Tesorieri, ¿no? Cuánta presión puede ejercer Vélez Arfil en la jornada de hoy, frente a Chacarita, para ver cómo se puede desarrollar mañana la jornada de día sábado, ¿no? Pero la jornada, claro, la doble jornada de mañana sábado es clave en la definición del campeonato y tiene toda la atracción y la atención, precisamente. Pero Vélez no se quiere bajar de la lucha, Vélez no se quiere quedar sin la posibilidad de pelear hasta la última fecha, de llegar con chances concretas, netas, y de disputar en la última fecha, mano a mano, una de las plazas, ¿no? Y el camino para Vélez ganar en el día de hoy y después disputarle de igual a igual la clasificación a Policial en la última fecha, ¿no? Exactamente. Habrá que esperar también la jornada de mañana, pero por eso es que en el día de hoy estamos en cancha de Sarmiento, cuando ya viene rumbo al campo de juego Vélez Arfil, precisamente, que hoy va a utilizar la camiseta blanca, la V tradicional, la V de color azul. La V azulada. La V azulada, exactamente, el Fortín, el equipo del Sur, se presenta en cancha de Sarmiento, hoy frente a Chacarita, en el cierre de esta jornada de día viernes, ¿no? Con la posibilidad intacta de seguir dando pelea a los punteros del campeonato, que son Policial y Tesorieri, y que van a jugar en el día de mañana. Brazos en alto, está Vélez en el campo de juego, esperaremos por el fulebrero, y de un momento a otro empezaremos a disfrutar, ojalá que así sea, de este partido que tiene a Vélez como el obligado, como el necesitado, y el que tiene toda la responsabilidad futbolística en la jornada de día de hoy. Sin dudas, acá el que corre con esta obligación del triunfo es Vélez Arfil, que es el que está peleando la clasificación, ante un deportivo Chacarita que ha ganado un solo partido en el campeonato, que es uno de los colistas, que viene de perder por bastantes goles en sus últimos compromisos. Este Vélez, hay que decir, Robert, que más allá de que está ahí peleando la clasificación, que es el único escolta, que está a dos puntos de los líderes, pero hace dos partidos que no ganan, viene de dos empates consecutivos, el equipo que dirige el palo Ramón Alberto Guzmán, viene de empatar frente a Villa Cuba, sin empatar el pasado fin de semana, una fecha anterior, frente a San Lorenzo de Alén, uno a uno. Así que bueno, hoy también tratando de volver a la senda del triunfo, Vélez Arfil, como vos decías, para ver, de llegar a la última fecha todavía, con todas las posibilidades de lograr la clasificación. Cuando vos quieras, Robert, ya tenemos las formaciones de ambos equipos y también tenemos para ir compartiendo con todos los seguidores del Esquiu los resultados que ya se van registrando en otras canchas también, tanto de la primera divisional B como de la primera divisional A. El campeonato del ascenso realmente está apasionante, está apasionante la definición de la primera divisional B. Ya vamos a compartir algunos de los resultados que ya son finales, así que hoy puede haber un equipo ascendido, Robert, en la jornada de hoy. El primer ascendido. Hoy puede haber un ascendido en el día de hoy, de acuerdo a cómo se den los resultados. Claro, habrá que esperar hasta el cierre de la jornada. Hay que esperar, porque hoy se juega íntegramente la octava fecha de la B. De la B, claro. Hoy se juega completa la octava fecha, así que por eso hoy ya puede haber un equipo que logre el ascenso a la máxima categoría. Ya de movida, de anticipo, te voy diciendo que Independiente de Guayapima, que eras uno de los equipos que venía ahí peleando el ascenso, bueno, acaba de perder aquí en esta cancha, en la previa de este partido, perdió 4 a 2 Independiente de Guayapima y ha perdido bastante terreno en esto de pelear un ascenso a la primera divisional A. Le ha ganado 4 a 2 Armiento a Independiente de Guayapima. Bueno, empecemos con la formación de los equipos, ¿te parece? Repasemos 11 titulares de Vélez mientras esperamos la salida de Chacarita y vamos actualizando el resultado de esta hora de la tarde para la gran definición del ascenso, precisamente, que, claro, vamos a acompañar también en el desarrollo de estas dos últimas fechas del torneo. Bueno, arrancamos entonces con Vélez Arfield, que de acuerdo a la planilla, hoy es local aquí en la cancha de Sarmiento. Vélez Arfield, entonces, esta tarde en el arco con Misael Gramicci, una modificación ya con respecto al último partido, ¿no? Que venía siendo Chávez el arquero titular de Vélez. Bueno, Misael Gramicci hoy en el arco, en el fondo, la 4 para Facundo Castillo, la 2, Héctor Acosta, la 6, Mario Córdoba, la 3, Matías Flores, que es el capitán. En la mitad de la cancha, con la 8, Maximiliano Mendoza, la 5, Federico Ledesma, con la número 11, Tomás Soria, la 10, Daniel Toledo, que aparece por primera vez de titular en el campeonato, el Dani Toledo, y los delanteros con la 7, Maximiliano Luna, y con la 9, Enzo Mercado Rush, es el equipo titular de Vélez Arfield para esta tarde. Bueno, ya está Chacarita también en el campo de juego, la terna arbitral encabezada por Matías Salcedo, el árbitro para este partido, que precisamente Vélez se ha quejado, ¿no? De los arbitrajes. De los arbitrajes en las últimas fechas. Y lo marcamos también en la transmisión de frente a San Lorenzo, ¿no? Aquel penal no cobrado a favor de Vélez, y creo que por ahí también radicaba gran parte de lo manifestado por Vélez Arfield, ¿no? Sí, señor. Bueno, sin que esto tenga algo que ver, Vélez es programado en cancha de Sarmiento, ¿no? Consecuencia tal vez de lo... o no. Pero después de la queja de Vélez ante las autoridades de la liga por el arbitraje, ¿no? Bueno, repasemos Chacarita, los 11 de Chacarita para esta tarde. Vamos con Chacarita el 1, Jorge Díaz en el fondo, la 4 para Luis Carrizo, la 2, Carlos Carrizo, la 6, Fernando Moreira, con la 3, Héctor Segovia. En la mitad de la cancha, con la 8, Nelson Cordero, la 5, Waldo Torres, con la 11, Fernando Novillo, la 10, Roberto Zaquilán, que es el enganche del equipo, y los delanteros, la 7, Nelson Vega Ovejero, y con la 9, Matías Karamatich. Es el equipo que dirige Tapia, el funebrero del cuarto y quinto. Bueno, está prácticamente todo dispuesto para el arranque del partido, el sorteo de los capitanes. Vamos a ver, me parece que Vélez va a ser el que arranque el juego, con la necesidad y la obligación de ganar en la jornada de hoy Vélez, para llegar con las posibilidades netas de disputar la clasificación al próximo torneo federal amateur. Que dicho sea despacio, el federal amateur, porque está a la vuelta de la esquina, ya tiene un formato establecido, definido, no va a haber playoff en esta edición del torneo federal amateur. Un dato como para tener en cuenta, se va a jugar de principio a fin, mediante zonas, con formación de zonas, zona clasificatoria, después una segunda etapa también con zonas, y la etapa final, donde van a llegar los cuatro mejores equipos, y van a jugar todos contra todos, también en formato de zona. Es decir, no va a haber playoff en el próximo torneo federal amateur. Este formato de disputa que difiere de las ediciones anteriores, ¿no? Como para ir teniendo en cuenta y para ir metiéndonos también en lo que va a significar el torneo federal amateur, y que es por lo que buscan y por lo que luchan, en este caso Vélez Arfil, y mañana Policial y el Américo Tesorini. Todo dispuesto, vendrá la orden del árbitro Matías Salcedo, arrancará el partido Vélez Arfil, con el Dani Toledo, vendrá el toque hacia atrás, o para el Turco Acosta o para el profe Ledesma. Arrancó el partido en Sarmiento, ya juega Vélez. El pelotazo del Turco Acosta hacia arriba, el despeje del fondo de Carlos Carrizo, la pelota llega a la mitad de la cancha, un rebote no podía Ledesma, le viene recuperando por allí el jugador Vega Ovejero, transita a la mitad de la cancha, el esférico, todo invalidado, es pelota para Vélez. Primeros movimientos del partido, el Turco Acosta y la pelota. Leotazo largo del Turco, viene para el Maxi Mendoza, habilitado por derecha el Maxi, se hace el lugar, mete un centro, venía para Luna, corta en el fondo Chacarita, en el estribo del área, al rescate viene Ledesma, suelta atrás para el Turco Acosta, y otra vez con Ledesma, abriendo por derecha para el Maxi Mendoza, prepara centro el Maxi, arrancó con todo Vélez, viene con Castillo, otra vez con Mendoza, y viene el centro, el desvío le queda para Castillo, suelta atrás, la busca el Maxi Mendoza, como puede la acomoda, la pone contra el piso, hacia un rodeo, no puede sacar el centro, encerrado entre dos, entre tres, cierra Caramatiz, también ayudando en defensa, por allí el Turco Acosta, con Mendoza, llega para Acosta, engancha, rebote y la pelota del córner, habrá tiro de esquina, rebotaba precisamente, el novillo, es pelota, para Vélez, primer tiro de esquina, va a ser el primer tiro de esquina del partido, desde la derecha, favorece a Vélez Arfiel, a ver, camiseta, bueno, número ocho, me parece, el Maxi Mendoza, el Maxi Mendoza, el que va a ejecutar, es Robre, salió a presionar, Vélez, de movida, quiere marcar el equipo del palo Guzmán, vendrá Mendoza con el envío, minuto treinta del partido, centro, bajo al primer palo, un rebote de cabeza, por así, buscaba Flores, perdieron una mano, no la vio el árbitro, una serie de rebotes en el área, y la pelota ya es, de Jorge Díaz, la tiene el arquero de Chacarita, medio confusa esa jugada, Robert, no fue buena la ejecución del Maxi Mendoza, no fue bueno ese tiro de esquina, quedó corto en el primer palo, de todas maneras, ahí aparecía Flores, el capitán de Vélez, para tener contacto con la pelota, después le quedó, sin ningún tipo de problemas, el arquero de Chacarita, ahí lateral para el fulebrero, por el sector izquierdo, vendrá Segovia, para poner en cancha, camiseta número 3, Segovia y el balón, cerca Vega Ovejero, también buscando a Caramatilla, empujaba, el número 11 era Fernando Novillo, Pitti marca Salcedo, es pelota para Vélez nuevamente. Mirá, por acá Robert, uno de los comentarios que nos van llegando, Ramón Moya, que está prendido en la transmisión, que sigue atentamente el partido, nos dice policía, el tesorier y Vélez, tendrían que haber jugado en la misma hora, y horario, pero en distintos, distintos estadios, así no hay especulación y ventaja, bueno, esto no se tuvo en cuenta para esta fecha, si llegamos con esta paridad a la última, uno estima de que se podría, o sea, que se tendría que programar de esa manera, ¿no? Claro. Pero, bueno, la falta de canchas también. Sí, el tema es dónde jugarlo, ¿no? El tema de la falta de canchas, es todo una cuestión, ¿no? Y la última fecha es Vélez Policial, uno de los partidos, claro. Entonces ya se unificaría, en el caso, tendría que jugar el mismo horario, diferentes canchas, tesorieri, ¿no? Claro. ¿A dónde? Ahí está, ese sería el problema que tenemos, ¿no? Ese sería el dilema, claro. ¿Eh? Sí, señor. Caramatici buscaba la mitad de la cancha, viene de contra Chacarita, Caramatici la pelota, pisa el área, mete un cambio de frente, ni una ni otra, se termina perdiendo Chacarita, una buena aproximación, arrancó en tres cuartos de cancha, la pelota ya es de Isabel Gramicci, Ismael, perdón, Isabel Gramicci, para que salga Vélez, con Córdoba, con Flores, el capitán de Vélez esta tarde, lo destacamos de buen partido, en el último del Fortín. Frente a San Lorenzo, sí, señor, fue una de las figuras de Vélez, es el capitán. Robert, en el Malvinas Argentinas, ya están jugando San Lorenzo de Alén, independiente de la capital, primeros minutos, están empatando 0 a 0, a primera hora, en el Malvinas Argentinas, victoria de Villacubas, que se ha despertado en las últimas fechas, Villacubas. Sí, sí, segunda victoria de manera consecutiva. Le ha ganado 4 a 1, arriba Davia de Villapima, victoria esta tarde, reitero, de Villacubas, 4 a 1, frente a Rivadavia de Villapima. Bien, y por eso está ahora, en el Malvinas Argentinas, entonces, jugando San Lorenzo. 0 a 0, Robert, frente a Independiente de la capital, son los primeros minutos, con la victoria de esta tarde, Villacubas llega a los 11 puntos ya. mira vos, se queda a 5 de los 2 punteros, con un partido de más, por supuesto, pero la remontada de Villacubas en las últimas fechas, Sí, cerrando bien arriba, lo más arriba posible, ¿no? Claro, de todas maneras, ya no le alcanza, ¿no? Esto hay que aclararlo, ya lo veníamos diciendo, pero ya no le alcanza a Villacubas, que después de aquella derrota en el Clásico, frente a San Lorenzo, de pelear por la clasificación al torneo regional. Aquí se viene Vélez con Castillo, tocando hacia adentro para el Maxi Mendoza, rebota el Maxi con el Turco a costa, y otra vez con el Maxi, viene para el Turco, pelota contra el área, marca cerrando en el fondo finalmente Moreira, al rescate Ledesma no podía, recuperando Chacarita, viene ahora por intermedio de Novillo, juega hacia adelante, pelota para Viga Ovejero, se le fue la pelota por un costado, no pudo dominar, el número 7 de Chacarita, lateral para Vélez, altura de la mitad de la cancha, 0 a 0 el partido, 5 minutos del primer tiempo, Pipo. Mucho mejor Vélez, Robert en el arranque, por lo menos con la iniciativa, maneja la pelota, es el que propone, ante un Chacarita, que ha salido a esperar en su terreno, en su campo. Nosotros estamos prácticamente dentro de la cancha, también, es como que estamos jugando el partido, estamos en el banco de suplentes nosotros, por la posición que tenemos, bueno, cosas de nuestro fútbol, también, de nuestras canchas, esto de no haber, por ejemplo, canchas de Sarmiento, cabinas de transmisión, bueno, hay que darse mania, hay que acomodarse, como se pueda, gracias a la voluntad, también, de la dirigencia de Sarmiento, que nos ha dado una manito, para acomodarnos, pero bueno, nosotros prácticamente, dentro de la cancha, también, aquí la juega Cordero, con Vega Ovejero, pelota pasó por los pies de Torres, aquí la vuelve a tener el número 7, Vega Ovejero, pelotazo profundo, intentaba con Héctor Segovia, lanzado en ataque, no podía conectar de cabeza, pretendía conexión con Karamatich, la pelota se pierde, por un costado bilateral para Vélez, son los primeros minutos del partido, 6 minutos, etapa inicial, sin goles por ahora, actualizo el resultado Robert, vamos de la primera división al B, octava fecha, en cancha de Independiente, de la capital, Salta Central, le ganó 4 a 0 a Parquidasa, están jugando, Liberal Argentino y San Isidro, de Nueva Coneta, ya te voy a actualizar ese resultado, y en el cierre, en la cancha de Independiente, y es el partido que hay que meterle mucha atención, Estudiantes va a jugar frente a Valle Chico, otro de los partidos de la B, reiteramos que ya hay final, Sarmiento le ganó 4 a 2, a Independiente de Guilla Pima, aquí la busca Luna, Ferre, marca de Moreira, la pelota se va por un costado, lateral para Vélez, y en chumbicha Robert, también hay que prestar mucha atención, Ferro, el puntero de la B, espera que se viene Vélez, viene Vélez, ahora viene con Luna, viene con Mercado Rush, va por derecha, centro atrás, está el primero, sobrado, venía pasado Luna, al rescate, viene buscando el Maxi Mendoza, tocó por bajo, para el Tommy Soria, va por izquierda Vélez, linda maniobra del Tommy, prepara centro, cae al piso, no hay falta, la cobertura de Waldo Torres, pelota al córner, linda aproximación de Vélez, tal vez de lo más profundo, de lo más claro, el centro de Mercado Rush, no tuvo precisión, se pasó de largo Luna, estilo de esquina, finalmente para Vélez, el segundo en el partido. Sí señor, esta vez desde la izquierda, con pierna derecha, Tomás Soria, camiseta número 11, lo va a ejecutar, el viento favorece a Vélez. Vendrá el centro de Soria, combado al segundo palo, Toledo de cabeza, un rebote, ya el córner, la pelota, rebotó en el número 5, en Waldo Torres, el cabezazo, apareció solo el Dani Toledo, con destino de red, el cabezazo de Toledo, un rebote, ya el córner, se salva el funebrero, tiró de esquina. El tercero del partido, el tercero para Vélez, desde la derecha, el 8, el Maxi Mendoza, le va a pegar Robert, me parece que está al caer, el primer gol del partido para Vélez. Vendrá el Maxi para pegarle, se forman las parejas dentro del área, cerca del punto del penal, centro que vendrá de Mendoza, viene a media altura, el despeje provincial, le quedó para Soria, un rebote, un rebote, le cae a Mendoza, prepara centro el Maxi, busca Vélez, cero a cero el partido, quiere el primero, el Fortín, viene Mendoza, se quedó sin espacio, no puede meter centro, va contra el banderín del córner, soltó para Soria, linda maniobra, va Soria, adelantó demasiado la pelota y finalmente la termina sacando, despejando, el jugador Novillo, pica la pelota, no se va, la cobertura de Castillo, soltando para Ledesma, algo exigido el pase, surge Gramicci, obligado con el pie claro, abandonando el área grande, sale Vélez y vuelve, en procura del primero del partido, mucho mejor Vélez, Roble, reitero con esto, es el que maneja la pelota, el que tiene la iniciativa, el que va, el que busca, ante una posición netamente defensiva, la de Chacarita, la de esperar en su campo, y la de tratar de meter alguna contra, es cosa que hasta el momento no ha podido hacer tampoco el funebrero, Toledo entregando para Mendoza, y este para Castillo, va Castillo intentando con Toledo, cerrándose Góvez, de media vuelta, la termina sacando por un costado, lateral que hace rápido, le llegó para Mendoza, centro, segundo palo, arriba, el arquero no podía, la dejó corta, de media chilena, Luna, desviado el remate final, de Luna, será saque de meta para Chacarita, con toda la, la intención y la obligación, porque no de Vélez, protagonista del partido, lo vuelve a tener, se lo pierde ahora Luna, de media chilena, se fue desviado, todo es de Vélez Robert, en este, en este arranque de partido, todo es de Vélez, el que maneja la pelota, el que busca, el que quiere rápido, desnivelar en el marcador, el que está obligado, a ganar esta tarde, para, quedar, transitoriamente, como único puntero, del campeonato, a meterle presión, a policial, a Tesorieri, que van a jugar sus compromisos, en el día de mañana, va saliendo, Chacarita, desde el fondo, la pelota, en los pies de Carlos Carrizo, pelotazo, hasta la mitad de la cancha, devuelve el Tomy Soria, por allí, jugaba Waldo Torres, más atrás, entregando para Luis Carrizo, saliendo por derecha, Chacarita, aquí la tiene Caramatiz, tanto tiene que retroceder, no, no era Caramatiz, sino Cordero, finalmente, rebotaba en Soria, pelota afuera, lateral para Chacarita, once minutos, primer tiempo, cero a cero, en cancha de Sarmiento, a través del SQ Play, viviendo la definición, del torneo, no clasificatorio, de la liga catamarqueña, aquí viene Vélez, que no se baja de la pelea, viene con Mercado Rush, pelota ya en medio, para el Turco de Acosta, ¡larco! apenas desviado, el remate final del Turco, llegando al borde, el área grande, el remate frontal de Acosta, le dio tres dedos, casi, casi nomás el primero, apenas rozando el par derecho, se fue la pelota, lo vuelve a tener Vélez, otra llegada más de Vélez, Robert, ya van varias, en este arranque, o en esta primera parte del partido, esta vez desde media distancia, probó desde afuera, el Turco Acosta, le pegó como venía, ese derechazo, se fue cerca del palo izquierdo, del arquero de Chacarita, que se había quedado parado, haciendo vistas, otra llegada de Vélez, esta vez desde media distancia, con ese remate del Turco, la salida del funebrero, con Jorge Díaz, el pelotazo, la frenada del viento, en las alturas, gana el Turco Acosta, en la mitad de la cancha, entregó para Toledo, despecho, intentaba, con el jugador Maxi Luna, al rescate, otra vez el Turco Acosta, entregando para Mendoza, y otra vez con el Turco, viene Vélez, intentaba, con Daniel Toledo, en el fondo, surge Carrizo, para despejar la pelota, aquí se la tiene Cordero, saliendo, con Carrizo, cruzó la mitad de la cancha, suelta hacia adelante, para Carmatich, y otra vez con Carrizo, viene Chacarita, hace rebotar la pelota, en Matías Flores, pelota afuera, tendrá que reponer, Chacarita, le corralan falta, de cualquier manera, lateral o tiro libre, es para el Fuebrero, si señor, actualizo otros resultados, Robert, a esta hora de la tarde, en la cancha independiente, de la capital, Liberal Argentino, ya está goleando, le está ganando, 4 a 1, a San Isidro de Nueva Coneta, pero bueno, ojo que Liberal, también se prende, llega con chances, y suma 12, hasta el momento, ¿le alcanza o no le alcanza? Llega a los 12, depende de otro resultado, depende de otro resultado, pero, difícil, muy condicionado, hay que estar atentos, para la definición del ascenso, lo que está pasando en Chumbicha, 0 a 0, Ferro y la fiel Robert, ese es el partido, prestarle atención, esta tarde en el ascenso, centro de torre, lo pone contra el área, la busca Caramatiz, cayó dentro del cuadro mayor, que se levante, dice, el árbitro no pasó nada, surge en el fondo Flores, pelotazo, está la mitad de la cancha, viene para el Maxi Mendoza, engancha el Maxi, pierde, en primera instancia, después traba, y gana el jugador de Vélez, saliendo con el profe Ledesma, entregando para Flores, algo exigido, sale muy bien el capitán de Vélez, soltando para el Tommy Soria, todavía en su campo, la tiene Vélez, cuidando la pelota, asegura hacia atrás, viene para Córdoba, de Córdoba para el Turco Acosta, viene Vélez, busca el primero, obligado a ganar el Fortín, para llegar con chances, a la última fecha, lindo pelotazo del Turco Acosta, venía, para el Mercado Rush, no pudo controlar la pelota, robó Soria, le pegó el arco, desviado el remate, de Tomás Soria, otra llegada de Vélez, se animan todos en Vélez, Robert a probar desde afuera, claro, reiteramos, se está jugando a favor del viento, el viento que se hace sentir, favorece a Vélez, en este primer tiempo, por eso hace rato, probó el Turco Acosta, de media distancia, ahora el que se animó, es Tomás Soria, con ese derechazo, que se fue por arriba, desviado, en otra de las llegadas de Vélez, que maneja todo Robert, en el partido, ahí lateral para Vélez, Acosta para poner en juego, busca con Córdoba, acerca el profe Ledesma, 0 a 0 el partido, lateral que hace Acosta, viene para Daniel Toledo, la marca de Waldo Torres, al rescate venía Novillo, no podía controlar, por allí surge, la presencia de Sáquilán, el avididoso de Chacarita, la pone hacia adelante, venía para Karamatich, choca con Mario Córdoba, pelota afuera, lateral para el funebrero, casi 15 minutos, primer cuarto de hora, sin goles, el dominio absoluto de Vélez, al menos en el dominio de la pelota, y la cantidad de situaciones, o al menos aproximaciones, que ha tenido, contra el arco de Jorge Díaz, aquí intentaba, y no podía Novillo, recupera Vélez, la tenía Toledo, ahora Ledemos, lo estaban agarrando, falta dice el árbitro, sí señor, claramente, la infracción contra Federico, Ledesma, ahí tiró libre para Vélez, y ahora entre el Turco Acosta y Karamatich, se agarraron, se manotearon, se para como un árbitro de boxeo, Matías Salcedo, el árbitro del juego, claro, quiso jugar rápido el Turco Acosta, no daba la distancia, el hombre de Chacarita, bueno, ahí llegó, el descontento del hombre de Vélez, algunos empellones, brek, brek, dijo Matías Salcedo, tal cual, quedaron en el clinch, exactamente, sí señor, pelotes para Vélez, quiso jugar de nuevo rápido el Turco, rebotó en el hombre de Chacarita, se han consumido un minuto para hacer un tiro libre, en la mitad de la cancha, piden calma, piden tranquilidad, desde el banco de Vélez, calma que deberá tener Vélez, y la paciencia, para sacar este partido, que de antemano, que en la previa, claro, es el gran favorito, claro, teniendo en cuenta la realidad, la de cada uno y otro, la posición que ocupan, y las pretensiones de uno y otro, claramente, los objetivos, con los cuales han arrancado este campeonato, esto es así Robert, hoy acá, el obligado sin duda es Vélez, la pelota la tiene Vega Ovejero, abriendo por derecha, la pelota para Cordero, la tiene Chacarita, intentaba con Carrizo, lo van a presionar, la perdió, la recuperó el Tommy Soria, pelotazo contra el área, venía para Luna, muy adelantado el pase, ya la tiene, Jorge Díaz, el arquero de Chacarita, saliendo con el pie, sale con Héctor Segovia, camiseta número 3, a presionar el Maxi Mendoza, suelta hacia el medio, viene para Vega Ovejero, Nelson Vega Ovejero, suelta hacia adelante, devuelve de cabeza a Castillo, Axi Luna, el contacto con la pelota, la termina sacando por un costado, el hombre de Vélez, reposición para Chacarita, que lleva el partido, al clima que más le conviene, de la tranquilidad, salir de la fricción, salir del vértigo, que por momentos pretende implementar Vélez, aquí la tiene el ovillo, limpiando el juego, pelota que sale con Carrizos, Carrizos hacia adelante, corre Torres, no va a llegar, la pelota es poder de Gramicci, para que salga Vélez, 17 del primer tiempo, 0 a 0. le cuesta muchísimo a Chacarita, poder generar algo, en ofensiva, pasar la mitad de la cancha, con pelota dominada, recién la pelota, llegó a manos de Gramicci, del arquero de Vélez, que debe haber sido la primera, o la segunda intervención, que tiene en el partido, pero sin exigencia, pero fue a partir de un pelotazo, desde la mitad de la cancha, del jugador de Chacarita, no se le computa tiro al arco, a Chacarita todavía, no que va de partido, no ha podido ensayar, ningún disparo al arco, reitero, ni siquiera ha podido pasar, la mitad de la cancha, con dos toques, el funebrero, hasta el momento, la saca a Ledesma, como puede, al rescate, el Maxi Mendoza, levanta la cabeza, juega por bajo, para Daniel Toledo, recibiendo de espaldas al arco, lo viene corriendo, la marca Moreira, siempre el Dani, enfrenta, la presencia de Novillo, siempre Toledo, no se la pueden quitar, cayó el hombre de Chacarita, siempre Toledo, en el círculo central, descargó, viene con Flores, va por izquierda, Vélez quiere el primero, en el área espera Luna, abrió por izquierda, pelota para Soria, prepara centro, el tome enganchó, adelantó demasiado el balón, se va a perder por el fondo, y tendrá que reponer Chacarita, 0 a 0 el partido Pipo. No le gustó para nada, al técnico de Vélez, esa resolución de Soria, que quiso jugar la personal, me parece que la jugada, ya existió un centro, había metido, había metido varios dentro del área de Chacarita Vélez, se jugó por la personal Soria, bueno, finalmente no pasó absolutamente nada, con ese avance velezano. Porque hasta las dimensiones, el terreno de juego, no le favorece a Vélez, ¿no? y también las condiciones del campo de juego, tampoco no, ni hablar, ni hablar Robert, la tiene Jorge Díaz, una pena de que no, no esté habilitada la cancha de Vélez, ¿no? Sí, también, es una verdadera pena, de que no esté habilitada la cancha de Vélez, de que no se haya podido jugar ningún partido todavía allí, de este campeonato, cuando se creía, ¿no? Que iba a ser una de las canchas, una de las habilitadas, sí, 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 claro. Viene Vélez, viene con el Maxi Mendoza, busca el Fortín, tiene el primero, centro de Mendoza, termina controlando Jorge Díaz, lindo centro, cayó sobre el primer palo, estaba bien ubicado, el arquero de Chacarita, 0 a 0 por ahora, casi 20 minutos, primer tiempo en cancha de Sarmiento, a través del Skiplay, siguiendo el desarrollo, del torneo anual clasificatorio, de la Liga Catamarqueña, mañana, con doble transmisión, con Tesorieri, con Policial, en la definición del campeonato. Vamos a estar desde las 14.30, tempranito mañana Robert, tempranito mañana, desde Malvinas Argentinas, para el cierre, de esta octava fecha, con la presentación, de los punteros, Policial, Tesorieri, jugando en el día de mañana, los dos partidos, en vivo y directo, a través del Skiplay. Ya te pregunto, por novedades Pipo, en Chumbicha Robert, hay novedades, no hay novedades en Chumbicha, esperame este tiro libre, que hay muchas posibilidades, para Vélez, para romper la paridad, del 0 a 0, me gusta el arco, desde ahí, desde el turco, vendrá Costa, parado frente a la pelota, va al arco, va Costa, contra el arco, se termina perdiendo, sobre el segundo palo, ni centro, ni tiro al arco, el saque de meta, para Chacarita, novedades en Chumbicha Pipo. Final del primer tiempo Robert, este es el partido, que puede definir, un ascenso, en Chumbicha, se ha terminado el primer tiempo, el local, Ferro Carriles, empata 0 a 0, frente a la Fiel, entero y escolta, así que las cosas, si, 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 con este resultado, no hay ascenso, con este resultado, todavía no hay ningún ascenso, porque la posibilidad, del ascenso es, una victoria de Ferro, y una derrota, de estudiantes más tarde, así, matemáticamente, ya Ferro alcanzaría, su regreso, a la primera división, exactamente, si señor, hasta el momento, con los resultados, que ya se dieron, con el que se está dando, y a la espera de lo que pase, más tarde con estudiantes, hay que decir, que todavía no hay ningún ascenso, nada resuelto, pero esta que arde, también la ve, está espectacular, ese torneo Robert, aquí la tiene Vélez, con un lateral, 21-30, primer tiempo, pelota para Flores, atención que le puede dar al arco, no estaba bien parado, no estaba bien pisado, un rebote, la termina sacando Moreira, a cualquier parte, pelota por un costado, ahí lateral para Vélez, vendrá Mendoza, apurando con el Turco a costa, amaga el Turco, la pone por el sector izquierdo, la baja Mercado Rush, la busca Toledo, llega al fondo, enganchó linda maniobra, la estaban agarrando, que se levante, dice el árbitro, cayó, el Dani Toledo no pasó nada, al rescate viene Castillo, Castillo abriendo, con Mendoza, Mendoza para meter el centro, cerrado, no encuentra los espacios, el Maxi, terminó rebotando la pelota, y se fue por un costado, y lateral para Chacarita, está apurado Vélez, Robert, en esto de buscar la victoria, de estar obligado a ganar, está apurado, hay algunas jugadas, que las resuelve mal, por ese propio apuro, de terminar rápida la jugada, me parece que se tiene que serenar, un poquito más, porque maneja la pelota, es el dueño del partido, pero me parece que, bajando un cambio, puede encontrar mayor resultado, Vélez. Por ahora, 0 a 0, ahí tiro libre, para el amigo Viti, Caslamansur, que por allí, sigue la transmisión, nos pregunta por San Lorenzo, hay que decirle, que San Lorenzo, está empatando, 0 a 0, primer tiempo recién, en el Mavinas Argentina, 0 a 0 San Lorenzo, frente a Independiente, de la capital. Muy bien, otro obligado, San Lorenzo, con la obligación de ganar, y esperando los resultados, de Vélez, de esta tarde, y los de mañana. Sí, los números, todavía le dan chance, ¿no? Hay falta, contra el Turco, Acosta, tiro libre para Vélez, saliendo casi a la altura, de su propia área, intentaba salir rápido, la pelota, el movimiento, dice, Matías Alcedo, vuelta atrás, el tiro libre, para el Fortín, que le falta esa pausa, esa serenidad, para encontrar el camino, hacia el gol, tal vez es lo que, marca el destino, de este partido, al menos por lo visto, en estos primeros 24 minutos, todo ha sido de Vélez, las aproximaciones, no ha tenido situación clara, neta, mano a mano, con el arquero, si se quiere, pero el dominio, y la intención, en el partido, es del conjunto, que deje Ramón Alberto, el palo Guzmán. Un saludo, para un amigo, Robert, para el ratón, Raúl Gómez Mancilla, él lo conoce, usted al ratón, ¿no? Sí, claro, sí, sí, nos manda saludos, a todos los que estamos, aquí en la transmisión, dice que nos está siguiendo, desde la Casa de la Cultura, bueno, ahí labura, ¿no? el ratón, bueno, gracias ratón, de Vélez, a través del SQ Play. Un gran abrazo para él, y para todos los que nos siguen, de manera permanente, a través del SQ Play, durante, todos los fines de semana, con la propuesta deportiva, mañana lo dicho, la doble transmisión, con Tesoril y con Policial, los punteros del campeonato, hoy con Vélez, que busca no perderle pisada, a los líderes, y esperar la última fecha decisiva, para saber quién, representará a la Liga, o quiere, representará a la Liga Catamarquilla, de fútbol, en el próximo torneo, Federal Amateur, busca Vélez, busca con Luna, la pone, hacia el medio, cerrando, por así, Carrillo, al rescate, le des, abrió por derecha, linda pelota para Luna, con lo justo, cerraba Moreira de cabeza, sin embargo, buscaba en su mercado, Rush, tras el rebote, no pudo conectar, mercado Rush, casi que de rebote, Vélez se encuentra, el primero de la tarde, después te repaso a los suplentes, Robert, de uno y otro equipo, cuando quieras, busca Vélez, busca con el turco, pelotazo largo, a las manos de Jorge Díaz, a ver quiénes son los suplentes de Vélez, en Vélez Sárfiel esta tarde, con la número 12, Juan Luna, con la 13, Walter Beltrán, la 14, Kevin Heredia, la 15, Marcos Montoya, la 16, Enzo Leyes, los suplentes en Vélez Sárfiel, y en Chacarita, con la 12, Kevin Barrio Nuevo, la 13 para Barrios, la 14, Carlos Paceto, la 15, Guillermo Sánchez, la 16, Marcos Ahumada, los suplentes entonces, aquí la recupera Chacarita, por intermedio de Segovia, intentaba y no podía, Segovia, no la puede retener Chacarita, cada vez que la tiene en su poder, en la pelota, viene Vélez, con Flores, no es bueno el pase, recuperando Cordero, entregándose el medio, para Vega Ovejero, y más atrás para Carrizo, lo van a presionar al 2 de Chaca, la saca Carrizo, llega para Cordero, ante Soria, golpe de cabeza, al rescate en su mercado Ruggio, no puede llegar, la pelota se pierde por un costado, y lateral para Chacarita, en zona defensiva, 0 a 0 el partido, en 26 del primer tiempo, Vélez no puede todavía, con Chacarita, cuando en este momento, el árbitro, para las acciones, para refrescarse, y tal vez le va a venir bien a Vélez, este minutito, como en el básquetbol, para rearmar, la cuestión, hasta acá todo ha sido de Vélez, al menos en el dominio territorial, el que ha intentado, la intención, plena para Vélez, después le faltó claridad, y esa tranquilidad, que mencionabas anteriormente, Pico, yo creo que, el técnico de Vélez, va a aprovechar este minuto, Robert, para pedirle principalmente, tranquilidad, porque se ha visto, un equipo, apurado, en algunas ocasiones, y por ese apuro, no ha tenido, buenas resoluciones, de las llegadas, que ha podido tener, frente al arco, del arquero, de Chacarita, pero me parece, que va a pasar por ahí, las indicaciones, del palo Guzmán, para pedirle un poco, de tranquilidad a esos jugadores, bajar un cambio, falta mucho todavía, Vélez, da la impresión, de que por momentos, se mete en el partido, de Chacarita, que Chacarita, está haciendo, lo que más le conviene, que es esperar, tratar de ver, si de contra puede lastimar, cosa que hasta acá, tampoco ha sucedido, porque es un retiro, ¿cuánto vamos ya? 27, Chacarita no ha tenido, ningún disparo al arco, siquiera, ninguna aproximación, ha tenido el funebrero, todo ha sido de Vélez, hasta el momento, claro, y cada vez que la ha tenido, Chacarita, la ha tenido poco, cuando ha recuperado, la ha tenido poco, a la pelota, no ha podido, ni siquiera desplegar, su juego, exactamente, de todas maneras, también las indicaciones, por parte del técnico, de Chacarita, como para, pedirle esa concentración, que va a tener, por los 90 minutos, Chacarita, como para pensar, en rescatar un punto, ¿no? robarle un punto a Vélez, sería, un gran triunfo, para Chacarita, no perder esta tarde, teniendo en cuenta, que viene de, de derrotas consecutivas, ha perdido, frente a San Lorenzo, 1 a 0, contra Villacuba, 4 a 2, en los últimos partidos, que ha jugado, hasta, hasta difuso, este Chacarita, porque, se le complicó, a policial, a San Lorenzo, y después, pierde por goleada, ¿no? las últimas, presentaciones, como bueno, con policial, y antes, contra Villacuba, 4 a 2, claro, se la complica, a Villacuba, después San Lorenzo, y después cae, con policial por goleada, claro, en los últimos partidos, de Chacarita, ¿no? Sí, señor, digo, se la complica, de haber perdido, por poco, tal vez, no haber estado, en situación, de ganar el partido, pero al menos, de hacerse la, más complicada, como se lo está complicando, hoy a Vélez, hasta acá, claro, que con lo que tiene, con la modestia, futbolística, de este Chacarita, se la rebusca, como para mantener, en estos, casi 30 minutos, de partido, el arco en cero, y tratar de, de desplegar, alguna posibilidad, en la medida, que pueda conectar, alguna contra, al menos, ese es el planteo, o al menos, lo mostrado, en lo que va de partido, ¿no? Aquí intentaba, Cordero no podía, cerraba en el fondo, Castillo, en la cobertura, la pelota afuera, es lateral, para Chacarita, Carrizo y el balón, juega de manos, hacia adelante, un golpe de cabeza, de Flores, por así andaba, Caramatich, la pone hacia el medio, cierra el Turco Acosta, saliendo con el Maxi Mendoza, la pone contra el piso, el Maxi hacia adelante, intentaba controlar, un rebote, en el camino, surge la presencia, de Carlos Carrizo, la pelota por elevación, no podía, Segovia, falta, dice el árbitro, la falta, la falta fue del Maxi Luna, contra Segovia, estilo libre, para Chacarita, novedades, en Chumbicha, información del colega Juan Cruz, que nos dice que, uno a uno, Ferro la fiel, así que, aparecieron los goles, aparecieron los goles en Chumbicha, uno a uno, está el partido allá, en el Polideportivo Municipal, aquí la tiene Novillo, suelta allá atrás, para Vega Ovejero, otra vez con Novillo, de primera intentaba con Segovia, devuelve con Novillo, no fue bueno el pase, la cobertura de Córdoba, saliendo con su arquero, obligado con el pie Gramicci, va el pelotazo de Gramicci, a la mitad de la cancha, no podía Toledo, al rescate en su Mercado Rouge, en el disco central, aguanta en su Mercado Rouge, retrocediendo algunos metros, limpie el juego con Castillo, va por derecha, presiona Vega Ovejero, pelota afuera, lateral para Vélez, 30 minutos, primer tiempo, cumplidos en este momento, sin goles por ahora, creo que se escuchan, las indicaciones del banco de Vélez, pidiendo tranquilidad, de manera permanente, cruza la mitad de la cancha, Flores, pelota contra el área, venía para Mercado Rouge, un despeje providencial, le queda para Enzo, en cara contra el área, podía con el primero, pero no con el segundo, Marca Moreira, saliendo con Novillo, enfrente la marca de Mendoza, acompaña el Turco, acosta la marca, ganó y surge el Turco, enganchó, se viene contra el área, pelota para Luna, habilitado, está el primero, remató a las manos del arquero, a las manos del arquero, Díaz, se lo termina perdiendo, solo Luna, solo Luna, y esta sí fue la más clara, no, si pedíamos mano a mano, situaciones cara a cara, con el arquero, la primera que se le presenta, al Maxi Luna, si metía a centro, le entraban tres o cuatro, te digo, prefirió rematar al arco, no tuvo precisión, Luna, se la terminó alcanzando, al arquero Díaz, se lo perdió Vélez, 31 del primer tiempo, apareció la chance de gol, más clara del partido, para Vélez, que había llegado mucho, pero que no había tenido, posibilidades como esta, tenía las dos alternativas, en el Maxi Luna, la de definir él, cosa que terminó haciendo, pero mal, y la otra era, meter el centro atrás, el de la muerte, al medio, entraban sus compañeros solos, aquí viene Luna, la pone cruzada, contra el área, intentaba con Toledo, muy largo el pase, perdóname Pipo, no que sea perdido el Maxi Luna, Robert, la mala definición, en el mano a mano, frente a Jorge Díaz, ahora tremendo el pase, el Turca Costa, la jugada que hizo el Turca Costa, se sacó un hombre de encima, y después metió, una puñalada, entre los centrales de Chacarita, se lo ha perdido el Maxi Luna, intentaba Novillo, la pone hacia adentro, la entrega mal, robó a Costa, entregó para Luna, de primera para Mercado Rush, está el primero de Vélez, la bajó en su Mercado Rush, se pasó de largo, o un pasito atrasado, mejor dicho el Dani Toledo, al rescate Bego Vejero, saliendo ahora con Cordero, Cordero hacia delante, ya la tiene Zaquilán, el capitán de Chaca, hace un rodeo Zaquilán, dominando la pelota, el zurdo, otra media vuelta, lo presiona el Fede Ledesma, de largo el número 5 de Vélez, siempre Zaquilán, linda maniobra, todavía en su campo, intenta un cambio de frente, rebota en Soria, la pelota llega a los dominios, del arquero Díaz, para que salga el funebrero, en 33, el más clarito en Chacarita, es Robertito Zaquilán, bueno, lo conocemos, sus características, es un zurdo habilidoso, pero, no tiene compañía, en esa de recién, es como que no encontró, con quien descargar, el 10 de Chacarita, el capitán del funebrero, la busca Novillo, a pelear con el Maxi Mendoza, gana Novillo en primera instancia, suelta hacia delante, viene para Caramatich, va por izquierda, contra la marca de Córdoba, va Caramatich, pasos hacia atrás, lo tocaron abajo, dice el árbitro, abajo o arriba, se quejaba el número 9 de Chaca, pita y marca Salcedo, el tiro libre para el funebrero, va a descansar Chacarita, con este tiro libre a favor, sobre el sector izquierdo, pasando la mitad de la cancha, se toma su tiempo, Saquilán para ejecutar el tiro libre. Saquilán y el tiro libre, tres cuartos del terreno de juego, camiseta número 10, para Robertito Saquilán, vende la Chacarita, con esta pelota detenida, se defiende Bérez, 0 a 0, Saquilán, el centro contra el arco, directo a las manos, de Misa y Gramicci, apurando el 1, pelotazo largo arriba, venía Colenzo, Mercado Rush, golpe de cabeza, fue de arco a arco, o de arquero a arquero, de Gramicci, hasta Jorge Díaz, para que salga el funebrero, lentamente, los movimientos de Chacarita, aguantando el resultado, este 0 a 0, pelotazo, hasta la mitad de la cancha, devuelve Ledesma, el rebote, que aprovecha, entregando para Saquilán, va Saquilán, tres cuartos de cancha, lo corre Ledesma, Saquilán, intentando el cambio de frente, viene para Novillo, la cobertura de Castillo, atención, presiona Novillo, casi le roba Novillo, se quejaba, Castillo de una falta, Pitti marca, ahora sí Salcedo, la falta fue de Novillo, buena cobertura de Castillo, si pasaba Novillo, le quedaba solamente Gramicci, como para no descuidarse Vélez, aquí viene de contra, viene con Luna, pico habilitado, ganó, metió centro, está, gol, 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 de Vélez, 35 minutos del primer tiempo, ahora sí que la terminó bien el Fortín, la pelota vino de un pelotazo largo, del turco a costa, de izquierda a derecha, habilitado el Maxi Luna, con espacio, con posibilidades, metió el centro, tras cienzo, Mercado Rush, de frente al arco, para empujarla, el gol, para romper la paridad, la paciencia que requería el partido, Vélez la encuentra, en los pies del Maxi Luna, en la conexión de los delanteros, de los goleadores, de Luna para Mercado Rush, y Mercado Rush para el gol, gana Vélez, 1 a 0, Vélez, no le pierde pisada, mete presión el Fortín, gana 1 a 0. Y gana bien Vélez, gana bien, que había sido dominador absoluto del partido, que había tenido llegadas, que había tenido situaciones, y que a los 35 recién puede encontrar el gol, la apertura del marcador, lo pudo haber hecho mucho antes el equipo Vélezano, pero le había costado, o había fallado en la definición, en otras oportunidades, lo cierto es que se conectaron los dos de arriba, tremendo dos delanteros que tiene Vélez, sin dudas, le das espacio, y te pueden definir un partido, como lo están haciendo en este momento, la corrida de Luna, por derecha, el centro, al medio, la aparición de Enzo, Mercado Rush, para definir de primera, cómo venía para dejar sin chances a Jorge Díaz, y para que Vélez lo empiece a ganar el partido, y para que Vélez a esta hora de la tarde, se ponga el rótulo de único puntero del campeonato. Viene Chacarita ahora con Segovia, tres cuartos de cancha, marca bien Levesma, surge Castillo, pelotazo, hacia adelante, Sierra Moreira, pelota para Vega Ovejero, conecta con Zaquilán, viene Zaquilán, enganchó, viene hacia adentro, topetazo de atrás de Castillo, falta dice el árbitro, cerca de la jugada, Matías Salcedo, se queja Zaquilán, existió claramente la falta, hay tiro libre para Chacarita, que va ahora en busca de la igualdad, gana Vélez 1 a 0, gol de Enzo Mercado Rush, a los 35 Vélez únicos punteros del campeonato, con la obligación mañana Tesorieri, con la obligación mañana Policial, y una última fecha que se viene al rojo vivo, la definición del campeonato va a ser en la última fecha, y al paso que vamos, las dos plazas, los dos lugares al federal, se definen en la última fecha, veremos cómo se juega, ¿no? Vendrá Zaquilán con el centro, centro al punto del penal, pasó de largo la pelota, arremató Gramicci, controlado abajo, pero estaba todo invalidado, el remate fue de Waldo Torres, había una falta antes, la falta contra Costa, el tiro libre para Vélez, que saldrá desde el fondo, casi 38, primer tiempo, gana Vélez 1 a 0, y lo gana bien, reitero esto Robert, lo gana bien Vélez, hasta acá, único o dominador absoluto del partido, encontró en esa jugada del gol, la paciencia, la tranquilidad que pedían desde el banco, esta vez el centro de Luna fue casi perfecto, para la entrada y la definición de Enzo Mercado Rush, que vuelve a hacerse presente en el marcador, en la red, el delantero de Vélez, lo gana bien Vélez Robert. Toledo para Costa, intentaba de primera con Maxi Luna, rompe juego Moreira, la saca Campo Arriba, el rescate Marito Córdoba, saliendo por izquierda, la tira de Flores, va Matías, pelotazo contra el área, corre el Maxi Mendoza, no va a llegar el Maxi, pica y se va la pelota por la última línea, y la buena la intención de Matías Flores, saque de meta para Chacarita. Ha buscado muchas veces esa jugada Vélez, el pelotazo cruzado, tanto desde la izquierda por Matías Flores, o desde la derecha por el Turco Acosta, busca muchas veces llegar de esa manera Vélez, con los pelotazos cruzados. Parece un poco más activo Chacarita ahora, a partir del gol de Vélez, ya de nada le sirve mantener esa pasividad, con la que ha jugado los primeros 30, 35 minutos, hasta que se produce la apertura del marcador. Ahí la tirado, tiro libre para Vélez, por el sector derecho. Tiro libre, con los Robert. Tiro libre. Vendrá para levantar centro el Maxi Mendoza, busca en su mercado Rush, también está el Maxi Luna, subió Flores para el golpe de cabeza, busca Vélez, quiere el segundo, quiere asegurar el partido, en el primer tiempo nada más. Mendoza y el centro, 39-30, primer tiempo, quiere Vélez el segundo, también está el Dani Toledo, se mueve el Turco Acosta dentro del área, busca sobre el segundo palo, ya vino la orden, se demora el Maxi en la ejecución, Mendoza y el centro, segundo palo, viene arriba Toledo. Todo invalidado, convertía a Toledo, pero en posición adelantada, qué lindo que saltó el Dani Toledo, el fretazo preciso, pero todo invalidado, por posición adelantada. Qué cobras le dice el Dani Toledo. No lo puede creer Toledo, lo bien que se elevó el Dani, me quedé con la pausa, ni siquiera lo grité, porque nadie había tenido esa posibilidad, o al menos ese espacio, para el disfrute, porque ya la bandera estaba arriba. Muy seguro el asistente uno, como para darle a la derecha. Claro, mucho mejor posicionado que nosotros, pero bueno, qué lindo cabezazo de Toledo. Qué clarito que cabeceó el Dani Toledo, qué bien que se elevó dentro del área, cruzó esa pelota, para dejarlo sin chances al arqueo de Chacarita. Realmente fue un golazo de Dani Toledo, pero bueno, anulado por posición adelantada. Esto sigue uno a cero a favor de Vélez. Viene Chacarita ahora con el novillo, va con Carvatiz, marca bien Facundo Castillo, pero está afuera. Lateral para Chacarita, 41, tenemos. Primer tiempo, ganó a Vélez, uno a cero, por ahora es el único puntero del campeonato. Mañana juega Policial, mañana tesoría, también encontrar la división del SQ Play, por la definición del campeonato, de primera división A. La corre en su mercado, Rush la adelantó, pica el 9 de Vélez, apura adentro, espera el Maxi Luna, se le va a ir lejos la pelota. En su mercado Rush, la adelantó demasiado, el viento se la terminó llevando por el fondo, saque de meta para Chacarita. Había quedado mal parado Chacarita, había quedado mal parado Chacarita, esa contra de Vélez lo encontró, volcado en ofensivo el funebrero. Para poner en movimiento otra vez, Jorge Díaz, gana Vélez, es 1 a 0, vendrá el pelotazo del arquero, así viene el envío de derecha, a la posición de Sáquilán, marca costa de cabeza, la queda para Mendoza, juega hacia delante, la baja Luna, otra vez con Mendoza, la pone contra el piso, para eso el mercado Rush, gran maniobra, pelota para el Maxi, está el segundo, remató cruzado, desviado, desviado, contra el paro derecho de Díaz, se lo vuelve a perder Vélez, otra linda chance, qué gran jugada, que armaron entre Luna, con Enzo Mercado Rush, la tocó Luna también, otra vez para el Maxi Mendoza, el remate cruzado, le faltó precisión, es claro, Vélez juega mejor, merece, te digo, hasta una diferencia mayor en el resultado. Y es corto el 1 a 0, por lo que hizo Vélez, y por lo que hizo Chacadita, en este primer tiempo, es corto el 1 a 0, qué linda jugada colectiva la de Vélez, cuando se conectan lo que saben, cuando Vélez llega por abajo, es un equipo peligroso, temible, muy buena jugada colectiva de Vélez, la definición, que hizo lo que tenía que hacer Mendoza, era cruzar el remate, se fue apenas, se va rozando el palo derecho, tuvo el segundo Vélez. Hay tiro libre para el Fortín, tres cuartos de cancha, frontal al arco, que defiende Díaz, con el viento, y por las dimensiones del campo de juego, aquí, no es descabellado pensar un remate directo al arco, sobre todo con, ¿quién acomoda? Las posibilidades de ejecución que tiene Vélez, aunque ya se fue Córdoba, se aleja el turco a costa, es Mendoza que acomoda, Mendoza como para ejecutar el centro, o en forma de centro, esta pelota trabajada, 43, primer tiempo, gana Vélez 1 a 0, vendrá el centro de Mendoza, jugada preparada, por cómo se han ubicado, mirá los dos delanteros, los dos lungos sobre un costado del área, varios se mueven, centro que viene, para Luna la pone contra el área, Mercado Rush, de espaldas al arco, es el remate desviado, era preparada la jugada, sí, estaba ensayado, faltó precisión, buena maniobra, saque de beta para Chacarita, en los últimos minutos del primer tiempo, casi 44, más dos seguramente, que adicionará el árbitro, hay que recordar, que se paró el partido Robert, para que se puedan reflejar los jugadores, mucho calor, dicho sea de paso, que si no fuese por el vientito, nos estaríamos incendiando Robert, la verdad que sí, elevada, elevada la temperatura, en esta tarde de viernes, la busca Torres, golpe de cabeza, la pelota le cae a Segovia, juega hacia adelante, el Turca Costa, al rescate, de cabeza hacia atrás, para Córdoba, la pone contra el piso, saliendo con flores, la tiene Matías, el capitán de Vélez, todavía en su campo, juega hacia adelante, viene para Enzo Mercado Rush, rebota para el Turco Acosta, antes Daniel Toledo, y otra vez con Enzo Mercado Rush, encara el nuevo Enzo, intenta meterse dentro, hasta Villa, cae, pierde el balón, al rescate Moreira, saliendo por bajo, sin destino, el pelota de Moreira, recuperando, Soria, se apoya, en Flores, pelota para Toledo, domina, el Maxi Toledo, va con el Turco Acosta, rebota Flores, toca y toca Vélez, Flores hacia el área, para Toledo, está en posición adelantada, Toledo, otra vez adelantado, el Dani, quedó nuevamente, cara a cara, con el arquero Vélez, otra vez Toledo, en posición adelantada, cuando también convertía. Claro, habría que repasarla después, pero bueno, siempre le damos la derecha al asistente, que está mucho mejor ubicado que nosotros, pero bueno, daba la impresión, de que estaba un poquito adelantado Toledo, por lo solo que apareció, que recibió, después hizo todo bien el Dani, con esa definición, junto a un palo, que vuelve a convertir el Dani en Toledo, pero otra vez le anulan el gol por posición adelantada, el tercero será para el Dani. Veremos, Ledesma con la pelota, para Luna, intentaba de primera el rebote, surge en el fondo Chacarita, pelota para el Ecuador Novillo, le comete la infracción, hay tiro libre para Chacarita, en el círculo central, tiempo cumplido en cancha de Sarmiento, estamos con la victoria parcial de Vélez, 1 a 0, gol denso, Mercado Ruya, los 35 de esta etapa. Torres para ejecutar, Waldo Torres, camiseta número 5, en el funebreo, hijo del bicho, los Torres que se han venido a hacer fútbol de la capital, ¿no? Claro, sí señor. Ewaldo saliendo por derecha, viene con Saquilamba, Robertito Saquilando, mirando de zurda, centro contra el área, viene para Caramatich, arriba, Misael Gramicci, termina controlando sobre la cabeza del 9 de Chaca. Probablemente haya sido la primera aproximación de Chacarita, ¿no? o por lo menos un centro que cae al área de Vélez. Sí, sí, es cierto. La descolgó bien Gramicci, ¿eh? Muy seguro Gramicci, aquí Luna limpa el juego, saliendo hacia atrás con Flores, viene con Ledesma, Ledesma saliendo con Córdoba, mira su reloj, el árbitro se acaba el primer tiempo, Vendrá Córdoba, mira que en línea marca Chacarita, ¿eh? Muy sobre la mitad de la cancha, Castillo y la pelota, cierra Segovia, la pelota por un costado, lateral para Vélez, 46, casi 47 en este momento, se acaba el primer tiempo, gana Vélez, 1 a 0, Ledesma jugando en la posición del 2, sale por izquierda, va con Flores para Toledo, instantes que el árbitro indica la finalización de esta primera parte a los 47, pitazo de Matías Alcedo aquí en cancha de Sarmiento con gol de Enzo Mercado Rush, a los 35, lo gana Vélez, 1 a 0 frente a Chacarita final del primer tiempo. Y lo gana bien Vélez, lo gana bien porque ha sido dueño absoluto del desarrollo de este primer tiempo, manejó la pelota, el tiempo, los espacios, protagonista absoluto Vélez en esta primera parte, por eso lo gana bien, da la impresión de que se ha quedado corto con el resultado, es medio mezquino el 1 a 0, tranquilamente se pudo haber ido al descanso ganando por una diferencia mayor Vélez, porque tuvo llegadas, tuvo chances, tuvo oportunidades, le anularon dos goles al Dani Toledo, le vamos a dar la derecha al asistente, por supuesto, pero ha sido protagonista absoluto Vélez en esta primera parte del partido, por eso que lo está ganando bien y está sumando una victoria que momentáneamente lo coloca como único puntero del campeonato a una fecha del final, claro, con un partido más que Policial y Tesorieri, por ejemplo, que van a estar jugando sus partidos en el día de mañana, se ha ido la primera parte aquí en la cancha de Sarmiento con la justificada victoria de Vélez Árfiel, apenas por la mínima diferencia, reitero, tranquilamente pudo haber sido por una diferencia mayor, un chacadita que ha hecho muy poco en el primer tiempo, casi como que no ha llegado sobre el arco defendido por Misael Gramicci, ha salido a jugar con esta postura defensiva, de esperar, de darle la pelota al rival y de apostar por alguna contra o por el error del rival, bueno, cosa que tampoco ha podido tener esa posibilidad chacadita en esta primera parte, muy poquito lo que fue un hebrero que casi ni se arrimó al arco defendido por Misael Gramicci, final del primer tiempo lo gana Vélez, apenas por la mínima diferencia, pero lo gana bien. Sí señor, esperando mañana sábado lo que va a suceder con los partidos y la presentación de Tesorieri Policial, con esta victoria parcial de Vélez, único puntero del campeonato, 17 puntos, mañana lo dicho juega Tesorieri Policial, no juegan entre sí, pero completan la octava fecha, escoltas con 16 y después para ir sumando los partidos que se están jugando ahora, empatando San Lorenzo, quedaría con 14 unidades, ya marginado de la lucha por la clasificación, dependiendo de los resultados de mañana, claro. Final del primer tiempo en el Malvinas Argentinas, 0 a 0, San Lorenzo está empatando con Independiente, este empate entonces a San Lorenzo prácticamente lo deja sin chances, entonces. Claro, sumaría 14 puntos, dependerá de lo que pase mañana, si pierde Tesorieri Policial, allí tiene chance San Lorenzo de ganar la última fecha y lo superaría en puntos, claro, también dependiendo de los resultados de Policial y Tesorieri también para la última fecha, San Lorenzo ha quedado no solo con la necesidad de ganar los partidos para tener mayores posibilidades, después ya depende de segundos o de terceros resultados inclusive, Vélez puntero entonces con 16 y en la última fecha lo decíamos, en la última Vélez juega con Policial, es decir que esta victoria le permite a Vélez discutir una de las dos plazas que va a tener en juego o que tiene en juego este torneo anual clasificatorio hasta casi te diría que es o Vélez o Policial uno de los dos que pueda llegar a representar a la liga en el próximo torneo porque después para la última fecha para la última fecha Tesorieri enfrenta a Villacubas claro, sí señor un Villacubas que viene en pleno ascenso vos lo que decías que lo que viene Villacubas subiendo, ascendiendo, ganando los dos últimos partidos convirtiendo goles tal vez reencontrándose con la mística y Villacubas no va a resignar en la última fecha la posibilidad de jugarle de igual a igual a un Tesorieri que irá en procura de esa segunda plaza también aunque Villacubas no pelee por ninguno de los dos lugares me parece que también va a ser una dificultad grande la que se le puede presentar a Tesorieri pero primero estará mañana primero para Tesorieri para Policial será mañana sábado y a partir de allí empezar a especular con la última fecha nosotros tal vez vamos avizorando un poquito más allá y metiéndonos en esta lectura de la victoria parcial de Vélez y pensando en lo que le vendrá para la última fecha al equipo de Guzmán claro exactamente bueno recordamos mañana a Tesorieri 14-45 frente a Juventud Unida Santa Rosa un juventud que no viene bien que arrancó bien el campeonato por lo menos arrancó ganando después empatando pero después se desinfló el equipo de Pablo Maturano viene de empatar en su última presentación pero bueno será el rival de mañana del Américo Tesorieri 14-45 es el horario de inicio nosotros de las 14-30 ya vamos a estar desde el Moabinas Argentinas y en el cierre de la jornada mañana 16-45 Policial Defensores del Norte un Defensor del Norte que bien lo estábamos repasando recién todavía matemáticamente mantiene posibilidades se ha desinflado en las últimas fechas Defensores se ha quedado ha perdido los últimos dos partidos que ha jugado ha perdido muchísimo terreno recordando que Defensores hasta la fecha 6 era puntero del campeonato era puntero del campeonato Defensores claro perdió las últimas dos partidos y ha quedado bastante relegado por eso mañana se juega la última chance que le queda a Defensores frente al Atlético Policial bueno linda definición Robert linda definición la que se viene esto habrá que esperar hasta la última fecha hay que esperar hasta la última fecha hay que esperar hasta la última fecha para ver si después de esa última fecha ya salen los dos clasificados o si se tendrá que jugar una final en caso de triple empate o doble empate o no hay posibilidades de una final o es directamente definición por es definición por los por el resultado de partidos entre sí sí y empate triple empate no puede haber triple empate no puede haber porque juegan en la última Policial y Vélez con la especulación de que pueda ganar o hasta inclusive a ver triple empate no triple empate no puede haber triple empate no doble empate sí puede haber para definir una de las plazas doble empate puede haber en el caso de a ver habría que habría que analizarlo con calculador hermano porque al jugar también Policial y Vélez en la última fecha así también se reducen algunas posibilidades en cuanto a empate en puntos jugar entre sí entonces así puede haber una una claridad por eso decía que una de las dos plazas se define en ese partido entre Policial y Vélez sin que el que pierda quede marginado de la clasificación también puede ser que pierda Vélez o que pierda Policial en esa última fecha y lo mismo puedan clasificar se puede dar esa posibilidad tranquilamente claro por eso hay que esperar hay que esperar hasta la última fecha y habrá que ver cómo se programa la última fecha todo un tema todo un tema para ver cómo se va a programar la última fecha si todo llega así de esta manera hay que ver cómo se programa la última fecha con Tesorieri Villacubas y con Policial Vélez y tendrá que ingeniársela la Liga Gatamarqueña para programar el partido mismo día misma hora y se tendrá que jugar un partido acá en esta cancha yo creo que es lo que corresponde y no sé no sé si en esta cancha no sé si en esta cancha o en algún otro escenario o en cancha independiente o será en Sarmiento o será en Independiente no hay otra cancha si vamos a jugar el mismo día y a la misma hora eso tiene más bien las argentinas que uno estima que va a ser Policial Vélez y el otro partido metido en la definición Tesorieri Villacubas y tendrá que ser en cancha de Sarmiento o en cancha de Independiente para que se juegue al mismo horario de Policial Villacubas perdóname pero en cancha de Sarmiento y en cancha de Independiente sin público en cancha de Sarmiento es no no acá acá es público con un aforo de cuántas de 200 personas acá en Sarmiento 200 personas y en Independiente sin público en Independiente sin público o sea que deberá ser acá en la cancha de Sarmiento porque te digo con los dos partidos de definición de campeón Policial Vélez y Tesorieri Villacubas son dos partidos que va a tener gente seguro que se avisó a la gente seguro y llevarlo a Independiente a cualquiera de los dos partidos jugar sin público serían de propósito traerlo a Sarmiento con un aforo de 200 personas y bueno algo es algo pero como lo ubicamos en Sarmiento a los hinchas de Tesorieri a los de Villacubas o a los de Policial y a los de Vélez yo Policial y Vélez yo te afirmo que ese partido va a ir en el Mavinas Argentinas yo lo veo muy difícil ese partido en Sarmiento o en Independiente si yo también lo veo difícil a Villacubas a Tesorieri a los dos lo veo difícil fuera de la liga fuera de la liga lo veo difícil a los dos por eso digo tal vez sea otro escenario pensarlo imaginarnos pensaba en el Bicentenario con aforo un aforo de 200 personas un poco más ¿está en condiciones el Bicentenario? y el campo de juego si se lo volvió a recuperar porque mirá que se lo había vuelto a arruinar después y aunque no se lo haya recuperado en su totalidad te puedo asegurar que el Bicentenario está mejor que Sarmiento o Independiente de cualquier manera seguro pero el tema del cuidado tal vez capaz que recién se lo está recuperando y todavía no está apto para que sea pisado para que se pueda jugar si, si en este terreno de las especulaciones de las proyecciones que uno que pueda hacer porque con lo que se esperó por el regreso del público con lo que de alguna manera se gestionó para el aforo de espectadores mientras se permita la totalidad de la presencia del público con dos partidos convocantes como pueden ser Policial Vélez y Villacubas Tesoríde y sobre todo en la definición por las plazas al torneo federal sería un despropósito poder dejar pasar esta posibilidad de no recaudar por lo poco por lo mínimo que suceda bueno pero será resorte y trabajo también para las autoridades de la liga catamarqueña a partir de los resultados que se puedan generar en el día de hoy mañana o con de acuerdo a los resultados que se den y los equipos que lleguen con mayores posibilidades creo que allí también estarán marcadas las chances de quien pueda tener prioridad de jugar en el Malvinas Argentinas aunque ahora veo como se va posicionando Vélez 17 y si mañana empatan Tesorieri su partido frente a Juventud y si empata Policial su partido frente a Defensores quedarían los 3 con 17 puntos y allí este era triple empate en el primer lugar lo que también habría que analizar otras posibilidades a partir de esos resultados bueno especulaciones que se me van viniendo que se me van viniendo en este momento viendo la tabla de posiciones con el fixture en la mano y las chances que va entregando y las múltiples posibilidades que genera esta definición de campeonato en el fútbol de la capital bueno Robert mirá vos sabés que justo está muy cerca nuestro el vicepresidente de la liga catamarqueña de fútbol el señor Luis Alberto Álvarez a ver si podemos saludarlo yo creo que llega el cable si ahí llega a ver si podemos saludar como está Luis como le va bien bien con mucho calor bueno Luis acá estamos con parezco a usted también pero bueno hay que trabajar si señor bueno estábamos viendo los números más o menos adelantándonos un poquito con Roberto especulando un poco de cómo se puede llegar a dar la última fecha todo un problema programar la última fecha es lo que venimos charlando porque a ver de llegar como uno estima que se puede llegar a la última fecha con dos partidos que pueden ser definitorios Policial Vélez y el otro partido Tesorieri frente a Villacubas si deberá jugar cómo se deberá jugar esa última fecha uno estima que el mismo día y a la misma hora esos dos partidos pero ¿a dónde se juega en ese tema? esa es la idea que tenemos ahí con la comisión directiva se debe jugar en dos canchas una sería la cancha de la liga y la otra tendríamos que conseguir una en la cancha de las chacras no se puede esa es la idea tenemos que hablar con los de las chacras también a ver si conseguimos una cancha bueno a ver nosotros especulamos de jugarlo en Sarmiento o en Independiente pero bueno usted ya está tirando un tema sobre la mesa que es llevarlo a uno de esos dos partidos o sería Tesorieri y Villacubas a las chacas porque los dos los dos encuentros llevan mucha gente entonces acá en Sarmiento no creo yo que estén dadas las condiciones para para que estén tanta gente acá imposible por ejemplo Tesorieri Villacubas imposible jugar en Sarmiento imposible y bueno y policial menos así que la idea es jugarlo uno en la liga y el otro en las chacras hablamos del estadio Primo Prevedelo o Canche Coronel Daza en su sería lo mejor en esa estamos estudiando en esa se mantendría el desarrollo dentro del ámbito de la capital claro a eso nos referimos con Coronel Daza y bueno ya veremos quién va a jugar allá quién queda acá ahí ya nos reunimos con los cuatro clubes y vemos capaz que haya un sorteo algo por el estilo no es cierto de todo yo la verdad que no lo había pensado esa de llevarlo a Coronel Daza sí exacto es por la por la cantidad de público que llevan los cuatro clubes en algún momento hace mucho tiempo no recuerdo pero hubo una definición que se la llevó precisamente al Primo Prevedero en aquel entonces sí así fue San Lorenzo-Villacubas ¿no fue? ¿no fue una final San Lorenzo-Villacubas que se juega en el Primo Prevedero en el Primo Prevedero sí hubo definición me acuerdo que se lo llevó precisamente a la liga chacarera ¿no? sí así es bueno ahí está bueno Luis empezarán las gestiones a partir de ahora a partir de ahora hay que ver que termino hoy ya nos ponemos a trabajar para el próximo fin de semana que Dios quiera sea todo un éxito también lo que está claro Luis que se va a jugar mismo día misma hora ¿no? sí porque eso ya se está conversando los presidentes nos dijeron eso bueno nosotros hablamos de la definición de la A Luis pero no estamos diciendo nada de la B ¿no? claro en este caso de la B también está la posibilidad de bueno si llegamos a llegar al mismo caso lo postergamos una semana más porque como no tenemos que elegir el representante ahí se puede esperar una semana más exactamente está bien está bien bueno está que arde la definición de la B me encanta lástima que no estás arviendo bueno ganaron hoy hoy ganaron hoy ganaron la última bueno gracias Luis un gustazo muchachos suerte grande bien bueno muchas gracias vicepresidente de la liga Luis Álvarez bueno Robert clarificado de alguna manera lo que especulamos Pipo sería coronel Laza entonces el escenario de uno de los dos partidos no quiero después de escucharlo a Álvarez no quiero adjudicarme absolutamente nada lo pensé no lo dije y no lo quise decir yo la verdad que no no se me había ocurrido recordándome de aquella definición en alguna oportunidad y la buena relación que existe y la comunión que hay entre las ligas y los presidentes las autoridades de la liga catamarqueña y chacarera de hacer esa gestión yo me lo imaginaba como gestión pero bueno Álvarez nos dice que ya hay un pensamiento claro y hasta decidido de cómo se jugará la última fecha lo que ya está claro es que dos partidos que tienen injerencia en la definición los dos partidos van a jugar el mismo día y a la misma hora eso ya está claro uno será más bien las argentinas y el otro muy probable entonces que se juegue en la cancha de Coronel Laza comenzarán las gestiones las conversaciones de la dirigencia de la liga capitalina para conseguir la cancha de Coronel Laza para que allí se pueda jugar el otro partido será Policial Vélez o será Tesorier y Villacubas eso después habrá que definirlo pero es lo que corresponde es lo que corresponde que se jueguen los dos partidos el mismo día y a la misma hora y lo que desnuda bueno no es ninguna novedad no descubrimos nada con esto lo que desnuda la falta de infraestructura a la altura de la circunstancia de canchas de escenarios para jugar partidos de definición partidos de relevancia no te digo de torneos federales o de instancias superiores ni siquiera de definición de campeonato local lo que también desnuda una vez más esta falta de infraestructura porque bueno celebramos la habilitación de Independiente de Sarmiento pero todavía no está en plenas condiciones de poder recibir partidos de relevancia y hasta el caso de que a la vez se podía postergar una semanita más con la definición bueno volviendo los protagonistas para los segundos 45 minutos ya está Chacarita con un cambio bomba cambio en el fulebrero 16 por 11 Robert 16 por 11 sí señor a la cancha el número 16 Marcos Ahumada el que se fue entonces el número 11 en Chacarita Fernando Novillo primera modificación en el partido 16 por 11 entonces sí señor Marcos el número 16 sí señor Marcos Ahumada Marcos Ahumada por Fernando Novillo el cambio entonces en Chacarita por los segundos 45 minutos Vélez volvió igual como terminó la primera parte sin cambios en Vélez todo dispuesto para el arranque del segundo tiempo pero gana Vélez 1 a 0 gol en su mercado rulla los 35 Vélez por ahora un único puntero pitazo del árbitro del encuentro arranca la complementaria en Sarmiento ganando Vélez 1 a 0 empezamos a abrir los últimos 45 minutos del partido novedades en Chumbicha Robert cuando tengas tiempo te cuento y prepará la tabla de posiciones de la B prepará la tabla de posiciones de la B novedades importantes en Chumbicha te diría que ahora Pipo te diría que me cuentes ahora por esa definición apasionante del ascenso también en 36 minutos del segundo tiempo Ferro de Chumbicha le gana 3 a 1 a la Fiel con esta victoria Ferro a ver quiero repasar la tabla pero un pies y medio en la primera división al A si señor es cierto 3 a 1 le va ganando Ferro a la Fiel si empato pierde Estudiantes Ferro será el primer ascendido entonces hay gol de Estudiantes y hay gol de Estudiantes suspenso entonces la definición del ascenso gol de Estudiantes Robert 28 del primer tiempo Estudiantes le empieza a ganar a Valle Chico y con este resultado no hay ascenso entonces con este resultado no hay ascenso Pipo es un sube y baja esto que asciende que no asciende y así está el campeonato así está el campeonato la verdad que sí apasionante en el de la B también precisamente veremos si en el segundo tiempo con el viento a favor Chacarita se anima un poquito más si va a buscar un poquito más arriba el partido Robert le haría muy bien al partido de todas maneras que Chacarita se anime y vaya a buscar un poquito más insisto con el viento a favor veremos si se anima un poquito el funebrero en el segundo tiempo y veremos cuál es la postura de Vélez porque cada vez somos lo más fuerte el viento Robert cada vez más fuerte el viento si señor como estamos ahí arriba bien ok nos dice Robert la cámara de Natalie Olmos gran predisposición también para poder compartir con con nosotros y con todos ustedes que están del otro lado y esperando y siguiendo apoyando y acompañando esta propuesta del SQ Play con las transmisiones deportivas y mañana con la gran definición de la doble jornada en el Malvinas Argentinas con Tesorieri y con Policial ¿no? y este anticipo del SQ Play podríamos decirlo Pipo la última fecha se va a jugar mismo horario misma cancha un escenario será la Liga Catamarqueña de Fútbol y el otro Coronel Daza y la otra va a ser la cancha de Coronel Daza será Policial Vélez en un lado y Villacubas Tesorieri en otro Malvinas Argentinas y con el Daza tanto exclusivo en la palabra del vicepresidente de la Liga pero se juega mismo día misma hora y posiblemente no se juegue el próximo fin de semana la última fecha de la B y con estos resultados y con la definición que se viene hay un gran signo de interrogación entonces en esto nos metemos en partido Vélez y Chacarita a la victoria del Fortín por ahora un tanto contra cero la tenía Robertito Zaquilán buena presión de Vélez recuperando por Soria suelta hacia atrás para Córdoba solo recibe Córdoba saliendo Vélez lindo pelotazo para Enzo Mercado Rush pico habilitado va Enzo Mercado Rush para el segundo remató el arco vanotó el arquero al córner la tocó el uno sí señor la tocó Díaz al córner pelotazo claro de Córdoba el pelotazo para Mercado Rush el remate vanotió el arquero al córner habrá tiro de esquina para Vélez Arfiel va a ser el primero para Vélez en este segundo tiempo desde la derecha camiseta 8 Maximiliano Mendoza vendrá Mendoza a correr la ejecución buscando Vélez como como las alternativas las múltiples alternativas de Vélez con un pelotazo te clarifica llegar a la posición de gol un pelotazo de Córdoba lo puso cara a cara con el arquero enzo Mercado Rush vendrá el centro de Mendoza el envío viene al punto de penal un golpe de cabeza quedó dentro del área la tocó con la mano el Turco Acosta caí el Turco la tocó con la mano es pelota para Chacarita tiro libre salida desde el fondo cuatro minutos algunas indicaciones antes del tiro de esquina del Turco Acosta alguien pidió el cambio ¿no? y me había quedado con esa imagen como que no va más decía el Turco Acosta vamos a ver cuál fue la indicación a ver si podemos leer esa indicación del Turco Acosta hacia el banco de suplentes termina sacando Jorge Díaz el arquero de Chacarita devuelve Tomy Solera golpe de cabeza pelota afuera lateral para el fueroero 4.30 segundo tiempo ganando Vélez 1 a 0 y la presión mañana para Policiales y para Tesorieri la tiene Saquilán de media vuelta lindo pelotazo para Carvatich quedó mano a mano con Castillo cerró primero Facundo Castillo saliendo con Mendoza acelera Mendoza se le va la pelota por un costado lateral para Chacarita Viña Ahumada para poner en cancha era Segovia Segovia para Saquilán de media vuelta la pone hacia delante marca el Turco Acosta la domina con el pecho la pone contra el piso lindo pelotazo para Luna corre Luna la cobertura de Carrizo Carlos Carrizo en el cierre termina sacando por un costado lateral para Vélez la juegan de manos pelota para Soria y otra vez con Luna viene el Maxi pelotazo cruzado viene llegando Maxi Mendoza por el sector derecho punta era grande contra la marca de Segovia va el Maxi no puede prenderse el balón tocó por bajo para Tomy Soria dominando con pie derecho amaga meter centro busca desbordar llegó al fondo centro que viene a las manos del arquero Díaz controla Jorge Díaz la tiene el 1 de Chacarita saliendo rápido con un pelotazo que se pierde por un costado vuelve a ser de Vélez 6 minutos segundo tiempo gana el Fortín 1 a 0 y que va a preparar un cambio Vélez se va a preparar el primer cambio en el partido me parece que es eso Mercado Rus el que no va a seguir me parece que por él pidió el cambio es el 9 si si me parece que por él la indicación o el pedido del Turco Acosta que no va más aquí viene Mendoza juega por bajo viene por derecha centro que llega segundo palo la bajó Luna de cabeza le quedó para el Dani Toledo está desviado el remate del Dani Toledo pasó rozando el palo izquierdo del arquero mirá tuve dudas porque la pelota después de pegar en el alambrado quedó detrás del arco me generó duda si se había clavado en el ángulo finalmente pasó rozando el palo derecho del arquero tuvo el segundo Vélez otra vez se lo pierde el Dani Toledo clarita para Vélez Robert Clara para Vélez vos sabés que yo la vi adentro como se movió la red después pensé que la había metido en el ángulo el Dani Toledo pero bueno la pelota se fue muy cerquita del palo izquierdo de Díaz chance clara de Vélez en el arranque del segundo tiempo Vega Ovejero y la pelota entregó para Cordero adelanta para Karamatich va por derecha contra la marca de Flores Karamatich escapó a la primera posición después cierra Ledesma rebote en el 5 pelota afuera lateral para Chacarita ha quedado dolorido el número 9 después del choque con Ledesma van a pedir atención para el delantero de Chacarita dolorido Karamatich camiseta número 9 Matías Karamatich 15 por 9 la orden primer cambio en Vélez Pipo el señor se va a venir la primera modificación en Vélez a la cancha camiseta número 15 Marcos Montoya se va a retirar el número 9 Enzo Mercado Rush el autor del gol me dijiste Montoya Marcos Montoya si señor camiseta 15 en Vélez Montoya Marcos Montoya se va el autor del gol Enzo Mercado Rush que ya lo había marcado que se va con si 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 con un problema físico aparentemente bueno cuando lo autorice el árbitro entonces se va a producir la modificación mientras tanto un tiro libre a favor de Chacarita Robert ahí tiro libre para Chacarita Zaquilán con la ejecución atención que el viento favorece a Chacar en el segundo tiempo por ahora 1 a 0 no se produjo la modificación todavía vendrá Zaquilán para la ejecución busca Chacarita puesta con esta pelota detenida vendrá el envío Zaquilán y la pelota remato sobre el segundo palo se lo terminó perdiendo debajo del arco cuando entraba Ahumada solo y sin marca por detrás de todos le sobró al arquero Gramicci Ahumada no le dio con precisión lo tuvo Chacarita Pipo sí lo tuvo Chacarita sí claro claro que sí con ese tiro libre pasado el segundo palo amagó en salir pero se quedó el arquero de Vélez y el ingresado ahumada por el segundo palo la tiró por afuera el saque de meta para Vélez ahora sí se va a venir el cambio en Vélez ahora sí la primera modificación entonces se retira en su mercado Ruch y a la cancha Marcos Montoya quien venía siendo habitualmente titular en Vélez claro sí señor creo que había jugado todos los partidos Montoya de titular o al menos la gran mayoría de los partidos anteriores lo tuvo a Marcos Montoya como titular lo va a adelantar ahora a Tomás Soria para que Marcos Montoya juegue en su posición habitual que es la de Carrero por izquierda y lo adelanta a Tomás Soria para que sea compañero de ataque de Maxi Luna la tira de Vélez tocando triangulando todavía en su campo Córdoba y la pelota saliendo con Matías Flores de primera para Montoya anticipo de Saquilán Travegane más de Roberto Saquilán de Caño ahora pasó de largo el Tommy Soria habilidoso pero por momentos muy solo haciendo su partidito Robertito Saquilán ¿no? Sí Allí en la quintita linda maniobra dejó uno, dos en el camino después las terminó perdiendo y hasta cometer infracción Es pelota para Vélez nuevamente 10 minutos segundo tiempo en cancha de Sarmiento a través del Esquiple con la definición del campeonato victoria parcial por la mínima de Vélez por ahora único puntero del torneo definirá en la última en un mano a mano imperdible frente a Policial ¿no? en el Clásico del Sur en el Clásico la cancha llena Pipo Sí, no sé no sé si si para tanto pero sí seguramente con un lindo marco de público seguramente pelotazo para Soria pelotazo para Chacarita pelotazo para Chacarita es pelota para Chacarita ¿no? El Clásico del Sur Policial Vélez o el Clásico Histórico como le llaman al 1 Sí, 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 sí al Clásico Histórico del Fútbol Capitalino aquellos grandes clásicos que jugaban ¿no? cuentan Policial y Vélez década del 50 del 60 hablamos del siglo pasado ¿no? Claro tal cual hasta la década del 70 se jugaron esos grandes clásicos que esos sí eran a cancha llena ¿no? Sí, sí, sí Policial y Vélez sin duda sin duda claro después ya con el devenir de los años el que copó la parada en estos de los clásicos convocantes fue San Benicio Villacubas Claro y hemos tenido algún Vélez Policial también apasionante o al menos con público tal vez no como los de antes pero en alguna ocasión ¿no? Pero bueno en esta definición mirá que va a haber mucho juego ¿no? Sí, sí hubo una tarjeta amarilla ahí por el aire de Robert me parece que para el 16 de Chacarita me parece que fue bueno corroboramos entonces no lo voy a confirmar pero para el 16 de Chacarita Robert ahí está confirmado entonces para Ahumada para él fue la la tarjeta amarilla creo que fue la primera en el partido sí, sí, sí primero amonestado del partido viene el Dani Toledo viene Vélez quiere el segundo va el Dani enganchó linda maniobra dentro del área puede pegar el arco se acomodó no encontró espacio se la terminó robando Torres al rescate venía Ahumada intentaba salir con el jugador Cordero no podía dominar Cordero la jugó va a ser delante Vélez la pelota le cae a Montoya va por izquierda quiere el Fortín quiere el segundo marca Moreira sacándola por un costado ahí lateral para Vélez nuevamente cuando se va a producir una nueva modificación en el Fulebrero va a ingresar camiseta número 15 Guillermo Sánchez ya te confirmo por el número 2 se va el número 2 Carlos Carrizo sí señor Sánchez entonces Guillermo Sánchez ahí está ya está en la cancha el 15 Guillermo Sánchez se fue el número 2 en Chacarita Carlos Carrizo bueno viene Vélez con Acosta con Flores con Montoya por izquierda contra el banderín del córner lindo centro el punto del penal el cabezazo de Maxi Luna las manos del arquero Jorge Díaz otra chance para computarle para sumarle a Vélez claro dominador del juego se perdió el segundo se perdió el segundo Vélez otra llegada otra chance clara que tiene Vélez en este segundo tiempo ya van varias Robert no lo puede definir el partido todavía Vélez pelotazo para Luna la peinó la ganó Soria está habilitado está el segundo va Soria tiró gol 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 el 13 minutos 30 segundo tiempo el Tommy Soria lo hizo una habilitación del Maxi Luna después de un pelotazo largo fórmula repetida de Vélez pelotazo claro entre los centrales la peinó Luna se la bajó a Tomás Soria que corrió habilitado enfrentó al arquero definición por lo bajo Vélez lo gana Vélez lo asegura Vélez empieza a liquear el partido Vélez quiere llegar al federal quiere llegar con las chances intactas a la última fecha Vélez lo gana el Sarmiento 2 a 0 frente a Chacarita linda definición de Tomás Soria después de recibir de esa habilitación de Luna definió bien el número 11 para que Vélez como dijo Roberto empiece a definir el partido se empiece a asegurar la victoria el Vélezano victoria que lo coloca momentáneamente como único puntero del campeonato linda la definición de Soria me hizo acordar aquella definición frente a Tesorieri sobre la hora claro que le da la victoria Vélez Soria muy parecida a la definición es cierto aquella vez fue un poquito más a media altura más a media altura esta vez fue por abajo pero linda la definición pero bastante parecida es cierto bien y le ha dado buenos resultados Soria Vélez si si en aquel entonces entrando o viniendo del banco aquí viene Vélez quiere más ahora todo de Vélez con el Maxi Mendoza arrebató al arco pegó en el travesaño se la picó al arquero Díaz la gran definición del Maxi el travesaño se lo niega tiene el tercero Vélez sostuvo el tercero Vélez era para que nos vamos Robert yo creo que era para que ya nos vamos directamente linda la definición de Mendoza ganó por derecha cuando vio que le salía el arquero se la picó por arriba la pelota pegó en el travesaño se fue afuera otra chance de gol que desaprovecha Vélez Robert que ha sido muy superior a Chacarita esta tarde absoluto dominador del partido Vélez si 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 diferencias que se marcan en la tabla de posiciones también y con el partido 2 a 0 la resistencia de Chacarita ya no es la misma que aquellos primeros 20 o 30 minutos claro cuando aguantaba el 0 a 0 si si cuando aguantaba el 0 a 0 había otra predisposición inclusive que intentaba y no podía el Maxi Mendoza surge Torres saliendo con Zaquilán pierde con Ledesma falta dice el árbitro estiro libre para Chacarita 16 minutos segundo tiempo 2 a 0 victoria del Fortín sin problemas sin inconvenientes se da la lógica para este partido para la previa ganando Vélez y si lo apura y si se lo propone esto termina en goleada Pipo y tranquilamente Robert ya en el primer tiempo ya podría haber cometido más de un gol ya en el primer tiempo y uno que va del segundo ya convirtió uno y generó si si pero digo por la resistencia y la oposición que empieza a presentar Chacarita en el primer tiempo en ese 0 a 0 un poco más metido aquí viene la pelea el jugador Cordero va contra el área cae pide en penal que se levante dice el árbitro pide infracción contra Cordero sigue así dice el árbitro no pasó nada la pelota en poder de Vélez saliendo desde el fondo Acosta y el eférico saliendo con el Facu Castillo suelta allá adelante topetazo en la marca finalmente de Moreira falta dice el árbitro tiro libre para Vélez tiro libre para Vélez 2 a 0 el partido quiere florear a partir de ahora tiene prácticamente todo a su favor a disposición el conjunto del Palo Bumbán como para cerrar este partido con goleada pelotazo del Turco Acosta para el Maxi Luna cierra torre de cabeza al rescate va Flores otra vez la polia hacia el medio cierra torre nuevamente a trabar con Luna le queda para el Maxi Mendoza entregó para Toledo en posición adelantada el Dani ha adelantado Toledo y otra posibilidad que se le niega a Vélez final en Chumbicha el final en Chumbicha hay novedades en Chumbicha hay un ganador en Chumbicha hay un ganador si si ya lo ganaba hace rato cuando comentábamos Ferro final en Chumbicha lo terminó ganando 4 a 1 Ferro el partido termina ganando Ferro 4 a 1 y vos sabés que repasando y a partir de de la información que también nos proporciona nuestro compañero Marcos Vega Ferro con esta victoria asciende a primera división si asciende le alcanza Ferro le alcanza Ferro ya ascender a la primera división con esta victoria más allá de que Estudiantes gane su partido que de hecho lo está ganando estudiantes le está ganando 1 a 0 Valle Chico pero más allá de que termine ganando los estudiantes los mismos Ferro ya con los 17 puntos que tiene se asegura por lo menos 1 a 6 un lugar claro porque en la última fecha estudiantes está con 16 con la victoria parcial y Salta Central 15 en la última fecha juegan estudiantes con Salta Central ah bien entonces es de ahí que Ferro con los 17 se asegura un lugar si señor claro y en la última fecha le quedará ser primero o segundo a Ferro porque no hay dos equipos que puedan superarlo porque los dos que pueden superarlo juegan entre sí claro ahí está ese es el dato con el cual no contamos juegan estudiantes y Salta Central y la última se enfrentan y no pueden sumar los dos o tres puntos claro exactamente así que hay festejos en Chumbicha hay festejos en Chumbicha hay festejos en Chumbicha Robert vuelve el tren Pipo vuelve Ferro al círculo superior vuelve Ferro Carriere de Chumbicha la primera división al A del fútbol capitalino le ha ganado 4 a 1 a la fiel y con esta victoria Ferro entonces ha logrado el primer ascenso a la primera división al A bueno ahí está entonces 4 a 1 la victoria frente a la fiel Ferro de local vuelve a la primera división con este resultado entonces victoria por goleada 4 a 1 Ferro actual único líder del torneo de ascenso y ya es inalcanzable por los que vienen por detrás podrá ser segundo claro en el peor contexto para el tren Chumbichano claro bueno ahí está puede terminar segundo pero como son dos ascensos recordamos ya se aseguró uno ya se aseguró un lugar o primero o segundo Ferro bueno podríamos decir que le duró poco o le duró mucho a Ferro en esta estadía en el fútbol de ascenso claro descendió en el 2019 lo tocaron al turco Acosta hay falta contra él clara infracción de Moreira penal es el árbitro del partido falta contra Acosta penal 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 para Vélez penal para Vélez penal para Vélez y ha molestado Moreira entonces chance inmejorable que va a tener el Fortín para cerrar el partido para bajarle la persiana a esta jornada de viernes en Sarmiento lo gana 2 a 0 Vélez y ahora la chance del tercero con el turco Acosta no discutió nadie de Chacarita porque realmente fue clarísima la falta del central sobre el turco Acosta nada que discutir Vélez en los pies del propio turco Acosta con la chance del tercero ya para definir para liquidar esta historia Robert y para meterle presión a Policial y Tesorieri que juegan mañana y vendrá Acosta para ejecutar cara a cara con el arquero Díaz va el turco Héctor Acosta frontal a la pelota del turco saltitos en el lugar para Díaz para el turco se perfila y en Acosta le dio al arco gol gol de Vélez el turco Acosta lo hizo 22 minutos segundo tiempo Vélez lo quiera le baja la persiana Vélez aunque puede haber más todavía en los 20 y un poco más de partido que quedan el tercero lo hizo el turco Acosta de penal al paro derecho del arquero Vélez 3 Chacarita 0 partido liquidado Robert ya a esta altura hay que decirlo así de esta manera ya había muy pocas chances con el 1 a 0 con el 2 a 0 para Chacarita mucho más con este 3 a 0 partido liquidado a favor de Vélez golea se reencuentra con la victoria y otra vez retoma la punta de la tabla de las posiciones el equipo del sur 3 a 0 entonces victoria de Vélez frente a Chacarita 23 minutos del segundo tiempo se cumplen las chances intactas para Vélez aquí venía Guillermo Sánchez peleando luchando ganando por el estribo del área llegó al fondo terminó perdiendo posibilidades frente a la marca de Córdoba saliendo Vélez por izquierda con Córdoba pelota para el turco Acosta entregando para su arquero Gramicci el esférico sale de lado a lado Vélez ya la tiene Castillo 3 para la cancha Castillo viene para el Tomy Soria de primera con el Maxi Mendoza se florea Vélez no puede dominar Mendoza la pelota por un costado y lateral para Chacarita prepara más cambios Vélez para cuidar piernas tal vez para la última fecha sí, claro seguro seguro que sí podrán jugar todos ahora viene Soria viene Vélez quiere más Vélez quiere el Maxi Mendoza va por derecha le marca el pase el Tomy Soria pelota para Soria dentro del área está el cuarto va Soria remató rebote en Torres y al córner al córner la pelota ahí tiro de esquina para Vélez que va a meter dos modificaciones el 13 y el 14 el 13 Walter Beltrán el 14 Kevin Heredia son los dos que se van a venir en Vélez Robert uno de los que va a salir es el Turco Acosta después del córner vino la orden del banco después del córner se van a hacer los dos cambios tiro de esquina desde la derecha el Maxi Mendoza y tal vez sea la última participación en el partido del Maxi vendrá el envío el centro que llega al punto del penal de cabeza manotea el arquero el cabezazo de Córdoba manotea en dos tiempos se queda con la pelota Jorge Díaz saliendo Chacarita con un pelotazo acá en por rival no hay nadie solamente Caramatiz pero en la posición opuesta hacia donde se dirige el balón se empieza a despedir San Lorenzo de toda chance de clasificar al regional lo está perdiendo San Lorenzo a su partido de esta tarde 1 a 0 frente a Independiente está promediando el segundo tiempo en el Marvinas Argentinas pierde San Lorenzo 1 a 0 Alan Herrera el autor del gol de Independiente se despide San Lorenzo de la chance de poder jugar el torneo regional la primera victoria de Independiente en el campeonato sí señor se van a venir las modificaciones en Vélez entonces 3 y 14 vamos primero con Chacarita 14 por 8 en Chacarita 14 por 8 Carlos Paceto es el que ingresa Carlos Paceto se retiró el número 8 y en Vélez camiseta 13 Walter Beltrán y camiseta 14 Kevin Heredia Kevin Heredia con la 14 entra por el número 7 por Maximiliano Luna Kevin Heredia por Maximiliano Luna y Walter Beltrán la número 13 por el turco Acosta mira vos el turco fue lo saludó con un besito al árbitro el personaje el turco ¿no? que personaje que lindo personaje el turco Acosta tremendo jugador se retira la cancha el turco marcó el tercero para Vélez de penal lo dicho ¿no? tal vez para cuidar piernas claro una monetación cualquier cosa claro por eso tiene esas cosas el turco lo sacan te digo para que no lo expulse te digo ganando 3 a 0 el turco es capaz te digo ¿no? no, 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 no no lo haga enojar el turco Acosta ¿no? bueno gana Vélez 3 a 0 mira que Bordonaro lo hizo enojar en la semana no me digas sí, sí lo puso de que hizo tiempo todo el partido pasado pelotazo para Caramatiz corre Caramatiz cierra Flores con su arquero saliendo por bajo con Córdoba la pelota ya llega a los dominios de Beltrán si vendrá la última modificación en Vélez Robert me parece que es el último es Enzo Leyes bueno el show va a venir en Vélez también 27 minutos tenemos segundo tiempo todos de Vélez aquí solamente resta esperar el final del partido o si Vélez tendrá alguna chance más de aumentar en el marcador aquí viene el Facu Castillo va por izquierda desbordó lo tocaron abajo falta falta contra el Facu Castillo ¿qué pasó ahora? no sé si a marcar punta izquierda o a volantear por izquierda Facu Castillo con las últimas modificaciones con el ingreso de Beltrán con el ingreso de Kevin Heredia aquí viene Heredia precisamente dentro del área le quedó para Soña remató entre las piernas de Moreira terminan sacando la pelota se salva Chacarita nuevamente la recupera con Beltrán viene con el Maxi Mendoza que se quedó en cancha nomás viene el Maxi desbordó con Beltrán descargó con Beltrán llegó Beltrán con un centro que cae detrás del arco para que sea saque de meta para Chacarita y se va a venir la última modificación en el Fortin el día 16 el que va a ingresar Enzo Leyes delantero se retira el número 5 volante central Federico Ledesma delantero por un volante central en Vélez que acomoda las piezas el palo Guzmán a partir de los cambios que realizó ya está en la cancha el 16 Enzo Leyes buen partido de Ledesma en el medio volviendo a la titularidad hoy en Vélez es cierto la salida del profe Ledesma entonces profesor de educación física la pelota la tiene Heredia entregando para el Maxi Mendoza cruzado el pelotazo para Leyes la bajó de cabeza entregó para Kevin Heredia no puede dominar la pelota en la marca venía el jugador Paceto sin embargo desde Vélez nuevamente la tiene el Facu Castillo va por izquierda ahora tocó por bajo para Montoya descargó con Castillo llega al fondo Castillo prepara centro espera Leyes va Castillo enganchó perdió posibilidades frente a la marca de Guillermo Sánchez terminó cometiendo falta Castillo estilo libre para Chacarita en 28 casi 29 del segundo tiempo 3 a 0 victoria cómoda del Fortín llegando con las chances intactas a la última fecha esperando mañana los resultados de Tesorieri y de Vélez Arfil veremos si termina como puntero o si comparte la punta o si sigue siendo escolta en el campeonato el conjunto del Palo Guzmán aquí la tira Chacarita la lucha la pelea por allí el jugador Carrizo le cometieron una infracción hay tiro libre para el funebrero para pegarle Torres Chacarita y la pelota pelotazo de Gualdo Torres largo en vivo de la busca Sánchez cierra Castillo de cabeza pelota afuera ahí lateral para el funebrero adelantándose en el terreno de juego la juega Carrizo remate de Sánchez desde muy lejos le fue muy alto también el remate de Guillermo Sánchez totalmente desviado ahora saque de meta para Vélez en 30 minutos del complemento goles de Enzo Mercado Rush de Tomás Soria y del Turco Acosta la victoria de Vélez 3 a 0 en cancha de Sarmiento frente a Chacarita repasando los resultados que va dejando ya esta jornada Robert que de a poco ya se va cerrando este día viernes en el Malvinas Argentinas a primera hora la victoria de Villacubas 4 a 1 frente a Rivadavia de Guillapima independiente de la capital está ganando 1 a 0 a San Lorenzo 30 del segundo tiempo Alan Herrera el autor de ese gol mientras que en la cancha de Independiente de la capital 3 partidos por la B a primera hora la victoria de Salta Central 4 a 0 sobre Parquedaza Liberal Argentino le ganó 5 a 1 a San Isidro y están empatando Valle Chico y Estudiantes 1 a 1 mientras que en Chumbicha Ferro Carriles del Estado le ganó 4 a 1 a La Fiel y con esa victoria Ferro ya se aseguró el ascenso a la primera división al B en la última fecha quedará por resolver quién es el segundo ascendido para la próxima temporada aquí viene Vélez viene con Mendoza pelota para Leyes en posición adelantada Leyes sí señor es indirecto es pelota para Chacarita en la última fecha en la B quedará para saber quién es el segundo ascendido sí estudiantes o Salta Central sí estudiantes o Salta Central pero como ahora está empatando Estudiantes le dan la chance a la Fiel también en la última fecha claro porque Salta Central con 15 estudiantes con este empate parcial 14 y la Fiel 13 o sea que la Fiel también ahora con el empate de Estudiantes también tiene chance matemáticas sí señor bueno y recordando que mañana se cierra la octava de la A 14.45 Tesorieri Juventud 16.45 Policial Defensor del Norte los dos partidos que serán transmitidos en vivo y en directo a través de LQ Play desde el Malvinas Argentinas y el anticipo de LQ Play que la última fecha se juega mismo día misma hora en la cancha de la liga y en Coronel Daza Policial Vélez y Villacubas Tesorieri la definición del campeonato en la liga catamarqueña un partido y en banda de Varela el otro anticipo exclusivo de LQ Play de alguna manera lo terminamos de sacar acá Pipo probablemente el próximo fin de semana no se juegue la última fecha del torneo de la B bueno el partido nos permite meternos también en otras posibilidades aquí hace rato está resuelto te digo que con el primer gol con aquel gol de Enzo Mercado Rush la jugada del Maxi Luna por derecha el centro atrás y el gol de Enzo terminó casi que o empezó a definir el partido claramente después en el segundo encontró los caminos al gol Vélez mucho más fácil sin la resistencia desde el principio Chacarita y todo resultó mucho más accesible por eso la victoria y te digo que si lo apura Vélez puede cerrar con uno o dos goles más pero aguanta el partido cuida la pelota se cuida Vélez claro se cuida Vélez pensando en la definición pensando en la última fecha la tira y aquí viene la pelota suelta hacia delante venía para el EZ golpe de cabeza de Moreira al rescate el Maxi Mendoza soltando para el Dani Toledo de primera para Córdoba toca y toca Vélez la tira el Fortín se ha colocado como volante central Dani Toledo ¿no? sí, sí más de distribuidor ahora en la mitad de la cancha con Heredia engancha Kevin saliendo por derecha entrega para Beltrán paso al frente de Beltrán atacando Vélez busca la pelota con Tommy Soria otra vez en posición adelantada es indirecto para Chacarita y como esta tres o cuatro que decís que estamos a la altura del campo de juego si no te la discuto ¿no? sí, claro no podemos decir nada por la posición nuestra claro tres o cuatro situaciones como esta calcadas te digo ¿no? bueno, lo mismo que los dos goles que le anunaron a Toledo en el primer tiempo claro, también no podemos decir nada porque claro no nos favorece nuestra posición pero también fueron muy finitas ¿no? desde nuestro punto de vista no podemos no ponemos en duda la participación de los árbitros asistentes sino la limitación en la capacidad de comentar la jugada eso hago referencia ¿no? no digo que el árbitro esté marcando mal sino que nosotros no podemos esplayarnos en alguna opinión al respecto por la posición al ras del campo de juego en el que estamos salvo Nathalie que está arriba con la cámara con las imágenes aguantando el viento en cancha de Sarmiento aquí viene Chaca a ver si en esta se conecta Chacarita no puede Karamatich cuando intentaba la descarga hacia adelante esperaba Sánchez también con posibilidades pelota para Vélez saldrá desde cero desde abajo desde el área chica con Gramicci con Córdoba 3 a 0 el partido Vélez llega a la última fecha con posibilidades dependerá de sí mismo Vélez ¿no? escapa Montoya va por izquierda va Vélez acelera y quiere más acelera y quiere el cuarto va Montoya pelota hacia adentro para Castillo entregó para Mendoza habilitado va al máximo mano a mano con el arquero remató tapó el arquero quedó dentro del área la saca Moreira la corre Kevin Heredia antes primero llegando Vigo Mejero la juega hacia adelante pelota que llega para los dominios del jugador Ahumada cierra bien Mario Córdoba entregando con su arquero y vuelve a empezar Vélez 35 segundo tiempo 3 a 0 la victoria de Vélez hay que esperar el final nada más Robert y ver si Vélez puede convertir un gol más ya recién tuvo el cuarto el mano a mano con el Maxi Mendoza tapó bien el arquerito Díaz tranquilamente pudo haber sido el cuarto de Vélez construyendo desde atrás Vélez saliendo de lado a lado reteniendo haciendo circular la pelota 36 minutos para que avance el cronómetro saliendo Córdoba con Mendoza otra vez con Toleo de primera para Montoya juega en su campo Vélez Chacarita espera hasta casi que no le queda otro al fulebrero ¿no? si se adelanta medio paso es medio gol de contra ¿no? sin embargo Vélez la termina regalando la rifa Vélez a la pelota en esta ocasión la termina perdiendo y se le va por un costado el lateral para Chacarita Segovia con el lateral juega hacia adelante devuelve Ventran de cabeza por allí andaba Zaquilán juega hacia el medio intentaba y no podía Vega Ovejero la pelota cobró la altitud la busca Paseto no la consigue roba el Tomisoria saliendo por derecha con Beltrán Beltrán se apoya en Córdoba Córdoba sale con el capitán la tiene Flores Flores vuelve con Córdoba toca y toca Vélez 37 segundo tiempo avanza el partido Vélez suma de a 3 Vélez por ahora único puntero del campeonato esperando mañana la doble transmisión la doble transmisión del Skyplay con Tesorieri 14-30 en el Balvinas Argentinas y más tarde la presentación de Policial en el cierre es la octava y penúltima fecha del torneo anual clasificatorio en la capital buscamos dos representantes para los torneos regional Federal Amateur que tiene fecha tentativa de inicio próximo 21 de noviembre 21 de noviembre sí señor y lo dicho Pipo el formato va a ser diferente ¿no? del torneo del interior ¿se cambia la forma de disputa? no va a haber playoff para la próxima temporada fase clasificatoria fase de grupo clasifica el primero y algunos mejores segundos y a partir de allí sigue con conformación de zonas clasificando a la próxima instancia Vélez por el cuarto con el Maxi Mendoza cerró con lo justo Segovia el córner odiado con el córner dice el árbitro salvó Segovia con lo justo seguir haciendo pelotas para Vélez con este tiro de esquina si mirás un segundo y en estos minutitos te adelanto tal cual el reglamento ¿no? del torneo Federal Amateur hay tiro de esquina para Vélez Maxi Mendoza desde la derecha le va a pegar como toda la tarde Robert cambio de balón y la pelota queda escaseado te digo ¿no? bueno vendrá con la ejecución el Maxi Mendoza cuando le alcancen el balón empezando a proyectar nosotros Pipo ¿no? con lo que se va a venir con el torneo regional Federal Amateur y Vélez siendo uno de los posibles equipos que representa la liga catamarqueña centro de Mendoza se termina perdiendo por detrás del arco de Chacarite salida del fondo para Chacarite se acaba el partido casi 40 tenemos ahora pensando en el torneo regional no va a llegar ninguna invitación o licencia a la provincia de Catamarca ya no Pipo porque siguen llegando invitaciones y licencias ¿no? sí, sí no hay para Catamarca no va a haber para Catamarca definitivamente no va a haber para Catamarca no va a haber para Catamarca la famosa licencia cosa no sé si rara o extraña teniendo en cuenta que se ha invitado a clubes muy pocos conocidos o con muy poca participación ¿viene el descuento? sí el descuento de Chacarite el remate terminó clavando contra el paro de hecho descuenta Chaca golazo de Marcos Ahumada gol de Chacarita Marcos Ahumada lo hizo sobre los 40 minutos del segundo tiempo en un descuido apareció Marcos Ahumada para descontar para poner el partido 1-3 el gol del honor para Chacarita 40 del segundo tiempo Marcos Ahumada lo hizo linda definición contra el palo izquierdo remate potente al palo izquierdo de Gramicci descuenta Chacarita la cosa 3-1 golazo Robert linda definición sorprendió Ahumada primero enganchando después definiendo con ese remate cruzado abajo contra el palo izquierdo de Gramicci lindo gol de Chacarita golazo de Ahumada cuando Vélez estaba más cerca del cuarto llegó el descuento de Chacarita si señor 3-1 el partido ahora los últimos 5 minutos repaso rápidamente Pipo la primera ronda del Federal Amateur integrado por 12 zonas 9 de 4 equipos cada una y 3 de 3 se disputa todo contra todos por punto a la segunda ronda va a estar integrado por 16 clubes se van a conformar 4 zonas de 4 clasifican los primeros solamente y los 4 equipos en la tercera ronda definen un ascenso la última etapa para la región centro integrada por 4 equipos se juega en forma de zona todos contra todos y el primer lugar clasifica la etapa final no un ascenso sino clasifica a la etapa final seguramente con algún ganador de otra zona pero no va a haber playoff a diferencia de lo que se venía jugando antes conforma zona entonces conforma zona dos etapas de manera consecutiva clasifican los primeros de cada zona en la primera ronda clasifican los primeros y los los primeros los ubicados en el primer lugar y los 4 mejores equipos de las zonas integradas por los equipos de 4 los 4 mejores segundos de la zona de 4 más o menos así como para tener una proyección a grandes rasgos pero la modalidad también varía en cuanto a lo que veníamos acostumbrados viene Maxi Mendoza para Vélez por el cuarto centro atrás cerró Torres con lo justo esperaba Soria debajo del arco Vélez que buscaba un gol más se le ha negado el cuarto Vélez ha tenido varias después del tercero pero no llega el cuarto de Vélez Robert de hecho insisto estaba mucho más cerca el cuarto de Vélez que el descuento de Chacadita pero llegó el gol de Chaca llegó el gol de Chaca hace un ratito nada más el gol del honor para el funebrero veremos si con el tiro de esquina Mendoza y el envío centro primer palo venía Córdoba un rebote y otra vez al córner rebotaba en Carrizo tiro de esquina para Vélez 43 minutos se acaba el partido 3 a 1 el encuentro lo gana Vélez goles denso Mercado Rush Tomás Soria y el turco a costa para Vélez el descuento de Marcos Ahumada a los 40 para Chacarita vamos a ir redondeando Robert porque bien termina el partido cerramos ahí nomás inmediatamente nuestra transmisión ya invitándolos por supuesto para mañana 14.30 horas desde el Malvinas Argentinas ya vamos a estar desde esa hora a ver Mendoza el remate al arco le quedó a Leyes le terminó rebotando a Enzo la sacan desde el fondo le queda para Zaquilán engancha Roberto Zaquilán la tira Chacarita la pisa Zaquilán lo van a presionar le cometen infracción ahí falta contra Zaquilán tiro libre para Chaca 44 se acaba el partido lo gana Vélez mañana 14.30 arrancamos Pipo sí señor para Tesorier y Juventud unida de Santa Rosa luego de ese partido ahí nomás nos enganchamos seguimos con la transmisión en vivo para Policial Defensores del Norte doble transmisión de mañana viene Chacarita con Karamatich descargó por izquierda viene con Segovia se perfiló metió un cambio de frente pelota que llega para Carrizo la pone contra el piso Carrizo enganchó Carrizo va contra el área le marca el pase ahumada prefiere meterla cruzada para Karamatich se perfiló no puede darle al arco la pelota no fue lejos le quedó para Segovia remató y Gramicci rodilla a tierra termina controlando la pelota lindo remate de Segovia frontal al arco Gramicci atrapó sin problemas el arquero por acá Robert nos preguntan cómo va San Lorenzo le decimos que está perdiendo 1 a 0 San Lorenzo frente a Independiente por acá nos preguntan cómo salió el pincha Adrián Barrio Nuevo pregunta por Estudiantes no terminó todavía Estudiantes se está empatando 1 a 1 frente al Liberal Argentino acá la tiene Carrillo suelta hacia adelante viene para Guillermo Sánchez Sánchez hacia adelante también no podía conectarse con ahumada Marco Flores le quedó para Toledo lindo pelotazo para Enzo Leyes picó habilitado va Enzo encaró dentro del área remató tapó el arquero tapó el arquero tapó Díaz en el cuarto se lo perdió se lo perdió Leyes se perdió el cuarto del Fortín mano a mano Leyes buena intervención de Jorge Díaz le cerró los caminos del gol a Leyes esto sigue 3 a 1 le ha negado el cuarto a Vélez Robert no ha podido convertir el cuarto Vélez ha generado ha tenido muchas chances para marcar el cuarto de todas formas pero no pudo Vélez clarita la de recién el mano a mano le costó primero el arranque y acomodarse a Leyes pero cuando se acomodó encaró definió por abajo le adivinó la intención Jorge Díaz por eso el arquero de Chacarita se quedó con ese mano a mano frente a Enzo Leyes tiempo cumplido en cancha de Sarmiento tiempo cumplido y un poquito más 46 se cumplen se acaba el partido no creo que adicione algo más el árbitro o tanto más las pelotas que se van a los vecinos ahí lateral para Chacarita 46 pasadito se acaba el partido va a ganar Vélez por ahora y momentáneamente hasta que juegue Tesoril y Policial Vélez su único puntero del campeonato 17 puntos la última fecha mano a mano frente a Policial en la definición por una plaza el torneo regional federal amateur reiterando que la última fecha se va a jugar en el Malvinas Argentina sin cancha de Coronel Daza en un lado Policial Vélez y en el otro Tesoril y Villacubas los que llegan con chances San Lorenzo con esta derrota se despide de toda posibilidad de clasificar al torneo regional hasta con el empate si lo llega a lograr San Lorenzo se queda afuera me parece que hasta con el empate ah no tendrá que esperar lo que pase mañana con Policial y Tesoril pero si gana Policial y Tesoril mañana claro por eso tal vez la última del partido para Chacarita vendrá el envío Zaquilani el centro viene arriba ganó Flores de cabeza al rescate Chacarita con el remate final de Paceto por encima del travesaño sin peligro para el arco de Gramicci lo sigo a Matías Salcedo al árbitro del partido lo sigo a Salcedo lo va a terminar Salcedo tal vez la última posibilidad para Vélez viene con Mendoza con Heredia con Mendoza juega por bajo viene con Beltrán la pelota se va a perder por un costado pitazo de Salcedo mis amigos ha ganado Vélez victoria del Fortín sin complicaciones frente a Chacarita 3 a 1 llega con chances al final del campeonato Vélez en un mano a mano imperdible en la última fecha frente a Policial será uno de los dos que vaya al torneo Federal Amateur o los dos porque no veremos que es lo que nos depara el día sábado ha ganado Vélez 3 a 1 final del partido y ha ganado bien Vélez ha sido el justo vencedor de este partido pudo haber sido inclusive por una diferencia mayor tuvo muchísimas tanto en el primer tiempo como en el complemento así que ha ganado Vélez para que momentáneamente otra vez sea el único puntero del campeonato Robert bueno y a la espera de lo que pasa el próximo fin de semana con el gran clásico del sur o el clásico histórico entre Vélez y Policial esa gran final para ver quién de los dos clasifica el torneo regional o por qué no los dos también primero mañana primero mañana primero mañana primero mañana sí señor victoria de Vélez 3 a 1 frente a Chacarita Enzo Mercado Rulla a los 35 del primero a los 13 del segundo Tomás Soria a los 22 del segundo tiempo Héctor Acosta de penal para Vélez ganaba 3 a 0 a los 40 del segundo tiempo descontó Marcos Ahumada con un bonito gol para Chacarita 3 a 1 resultado final ganó Vélez y por ahora es el único puntero del campeonato con 17 mañana Tesorier y mañana Policial que los persiguen con 16 unidades nada más y nada más Robert y ganó Independiente 1 a 0 a San Lorenzo así que San Lorenzo sin chance de clasificación al torneo regional 1 a 0 le acaba de ganar Independiente Robert y con esto nos despedimos hasta mañana a cuidarse mañana doble transmisión el SQ Play con la definición del campeonato anual clasificatorio de la Liga Catamarqueña de Fútbol Nathalie Olmo en la cámara en las imágenes nos despedimos hasta mañana